hola hola en este vídeo vamos a crear esta tienda online así como lo estás viendo a la parte de arriba le pusimos un buscador es un buscador obviamente dinámico si uno pone polo perfecto ahí sale si uno escribe falda también nos sale y si obviamente le hacemos clic nos va a llevar al producto como debe ser perfecto ahí está también tenemos el carrito de compras en la página de mi cuenta tenemos acá un menú de navegación categorías de productos considerado algunas etiquetas como invierno verano también un banner como este de aquí luego se muestran los productos de esta forma arriba con un filtro de categorías es decir si uno hace clic en blusas te muestran las blusas si uno hace clic en faldas te muestra las faldas si uno hace clic en polos te muestra los polos en este caso por ejemplo aquí hay varios colores de ese polo y puedo yo cambiar también este polo está en oferta pero esta oferta ya termina en esta fecha de aquí entonces hay un límite de tiempo vamos a ver cómo se hace todo eso luego más acá abajo he puesto las categorías de productos que está de esta forma como una especie de scroll para que se mueva pues automáticamente y muestren las categorías más abajo está el tema de los últimos productos que obviamente puedes utilizar esto así con este diseño o con el diseño de acá arriba entonces usted decide cuál es el diseño más agradable en la parte de aquí de últimos productos por ejemplo podría yo directamente agregar al carrito el producto podría compararlo con otros productos por ejemplo aquí en comparación le hago clic bueno sólo hay uno tendría que seleccionar más seleccionó esto mira ve podría seleccionar uno más este de aquí y los va a comparar esta plantilla de aquí de esta tabla de comparar se puede cambiar si ya les voy a mostrar cómo se hace también podría tener una vista rápida por ejemplo de esta falda roja una vista rápida ahí está de este producto veamos otro veamos esta falda ya está de acá vista rápida y la vista rápida es de esta forma entonces aquí tienes para color tienes para talla entre otras alternativas que más luego tenemos la página de tienda que en este caso es la categoría pero extienda esta es la página como tal de esta forma se ve aquí a la izquierda tenemos un pequeño filtro de búsquedas por ejemplo si yo pongo blusas me va a mostrar solo las blusas obviamente si yo pongo acá abajo por ejemplo varón me tendrá que mostrar cosas de varones correcto también acá arriba a nivel de menú de navegación por por supuesto que también funciona si yo pongo varón igual me muestra lo mismo si pongo invierno me muestra eso en categoría si pongo polos me va a mostrar los polos genial entremos ahora a un producto por ejemplo este es un polo camisero bueno entremos al polo este polo ahí está tiene la descripción con los textos aquí se ven los colores que tenga y desde aquí yo puedo añadir al carrito directamente bueno este polo tiene una descripción y abajo se muestran algunos productos relacionados yo le puedo dar aquí en añadir al carrito luego voy a ver carrito luego aquí le digo proceder al pago y luego aquí está simplemente para rellenar los datos y listo realizar el pedido todo esto te voy a enseñar a hacer con plugins gratuitos no vamos a comprar nada 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 de plugins ningún tema ni plantilla todo lo hacemos con plugins gratuitos y con el tema hello que es un tema gratuito también vamos a crear productos variables por supuesto hay algunos productos que son los famosos productos variables este de aquí por ejemplo esta falda entonces aquí por si usted se da cuenta dice azul y aquí en talla m me muestra el producto cambia la foto automáticamente si pongo rosado la foto cambia automáticamente y también cambia el precio fíjate y también cambia el stock si no me equivoco al stock se mantiene bueno no me parece que no lo he configurado pero si cambia el tema de el tema del del precio fíjate acá abajo el precio 90 aquí también el precio genial cierto bueno todo eso lo vamos a construir y vamos a empezar el primer paso es obviamente contratar un hosting y un dominio eso es siempre no hay otra opción bueno entonces yo me voy aquí les voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo para que obtengas una oferta especial le digo en ver planes y suficiente con esta de aquí de startup le digo en contratar aquí pones un dominio el dominio que tú quieras por ejemplo roger digital roger tienda bueno acá pondrás pues el nombre de tu negocio verdad del nombre de tu tienda yo lo voy a poner roger digital listo puedes poner cualquier extensión la que tú quieras punto bis punto net punto nl punto lo que tú quieras le das en continuar luego aquí pones tu correo electrónico tu contraseña pones información verdad de tu país de donde eres tu nombre apellido pones una tarjeta y finalmente aquí nos dice cuánto es el precio 35.88 dólares simplemente vas hasta el final marcas estos dos checks y le das clic en comprar con eso ya tienes tu hosting y dominio una vez que ya tienes tu hosting y dominio entonces simplemente ya vas a poder iniciar la sesión en esta plataforma lo primero que tienes que hacer es ir aquí a sitios web estando aquí en sitios web web le dices crear sitio web acá abajo pones dominio existente seleccionar aquí aquí abajo va a aparecer el dominio que acabas de comprar ya simplemente le haces clic y aquí está el dominio yo he registrado este de aquí acá obviamente estará lo que tú has registrado le das en continuar luego le das saltar y crear sitio vacío bajas un poco y le das en terminar y está creándose nuestro sitio paciencia poco de paciencia y ya está ahora sí ya está me voy acá arriba sitios web paciencia paciencia uy dice fallo de servidor no importa actualiza la página y listo ahora sí aquí dice site tools le haces un clic perfecto ahora qué vamos a hacer lo primero es activar el certificado de seguridad es decir acá tú ves que hay un candado de seguridad de este candadito eso entonces cómo hacemos te vas a cada seguridad aquí dice gestor ssl y acá seleccionas obviamente tu dominio y aquí pones let's encrypt y le das en obtener esperas esperas simplemente esperas si el proceso falla lo vuelves a intentar opcionalmente puedes actualizar la página y vuelves a intentarlo con mucha calma con paciencia vamos a hacer este proyecto completo se preocupen este proceso suele demorar un poco así que paciencia por favor paciencia las tiendas en línea se han vuelto indispensables hoy en día las personas compran de todo por internet compran ropa por ejemplo ropa algo que tú te tienes que probar algo que tienes que ver si realmente te queda bien o no pero la gente se arriesga y lo compra por internet regalos celulares equipos tecnológicos etcétera todo se compra por internet eso sí tu sitio tiene que estar bien hecho tiene que tener su candado de seguridad y por supuesto debes aceptar pagos con tarjeta y hacer delivery y si puedes hacer delivery gratis mejor todavía porque eso a la gente le gusta bien ya está ahora me voy acá a la derecha en los tres puntitos y le digo forzar https activas aquí y se acabó ya está ahora me voy acá arriba donde dice panel y acá en panel dice instalar y administrar wordpress aquí pongo wordpress seleccionar y acá me va a pedir alguna información entonces yo pongo el nombre de usuario pones un nombre de usuario pones una contraseña la que tú quieras y aquí finalmente pones un correo electrónico entonces pones pues tu correo electrónico de acuerdo ahí está un correo electrónico acá dice instalar con wordpress starter quitas eso y le das en instalar y ahora esperamos unos segundos con paciencia con mucha paciencia listo ya está ahora qué hago bueno vamos a darle acá en panel de administración y listo ya tengo mi sitio web ya tengo mi certificado de seguridad qué hago me voy acá donde dice mi wordpress le hago clic derecho abrir en una pestaña nueva y aquí está este es mi wordpress aquí está el dominio este es el candado de seguridad listo qué más qué más nos dice el temario bueno vamos a trabajar con astra no no astra no voy a trabajar con hello ya vamos a trabajar con hello entonces nos vamos aquí en apariencia temas añadir nuevo y vamos a buscar hello bueno está ahí pero igual lo voy a buscar bien aquí está hello de elementor lo instalamos por qué no estoy trabajando con astra en todos mis vídeos anteriores trabajo con astra pero por qué no lo estoy haciendo ahora bueno acá en hello activas por qué no estoy utilizando astra porque astra justo acaba de tener unas actualizaciones terribles me parecen terribles porque te genera una página de inicio que no la necesitas te generan unos menús de navegación que no los necesitas entonces yo considero que eso no debería ser porque nos generan cosas que nosotros vamos a crear manualmente en fin voy a trabajar con hello que es más limpio y no tiene casi nada voy acá actualizo y fíjate no tiene nada perfecto qué vamos a configurar aquí en hello vamos a configurar acá en personalizar vamos a subir el logo vamos a subir el favicon entonces acá dice identidad del sitio acá dice seleccionar logotipo y vamos a subir el logo me voy aquí a mis carpetas y acá tengo el logo aquí está muy bien aquí sería bueno que le pongas pues logo y el nombre del negocio verdad en el texto alternativo lo selecciono le digo omitir el recorte ya está el logo ahora acá abajo dice seleccionar el icono subir archivos y voy a subir un icono que es un cuadradito el famoso favicon donde está aquí está listo selecciono le digo omitir recorte y le digo en publicar y ya está el logo y también mi favicon entonces actualizo aquí y ya está el favicon es esta cosita que está acá arriba en la pestaña aquí bien pequeñito y esto de aquí es el logo muy bien suficiente por si acaso todas las imágenes que voy a usar en el proyecto y también toda esta plantilla que estoy haciendo lo puedes descargar está en la descripción del vídeo si quieres descargas toda la plantilla y ya está utilizas esta plantilla no hay ningún problema o si no puedes descargar todas las imágenes y hacer el tutorial completo conmigo bueno ya está hecho esto me voy aquí en la equis siguiente paso no me acuerdo que sigue así que vamos a ver nuestro temario plugins dice plugins en wordpress bien vámonos acá donde dice plugins los plugins que son son complementos al igual que en tu celular por ejemplo en tu celular que tienes tienes whatsapp tienes youtube verdad cierto claro 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 qué más tienes tienes el shazam por ejemplo para el tema de identificar canciones tienes spotify para música pero qué son todas esas son aplicaciones y qué hacen esas aplicaciones te brindan mayor funcionalidad en tu celular es lo mismo aquí los plugins son aplicaciones que nos van a brindar mayor funcionalidad en nuestro sitio web de wordpress oh sí 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 entonces vamos a empezar a trabajar por defecto aquí me aparecen dos site ground optimizer y site ground security vamos a desactivarlos temporalmente el optimizer es para velocidad para rendimiento funciona muy bien y seguridad obviamente para seguridad funciona muy bien pero ahorita como vamos a empezar a crear el sitio lo estoy desactivando al final cuando terminemos lo activamos bueno vamos aquí que plugins necesitamos primero vamos a instalar elementor free me voy a plugins añadir nuevo y vamos a buscar elementor el gratuito nada más aquí está elementor ya hace varios meses listo ya se instaló fue rápido y lo activamos elementor bien ya está activamos aquí arriba hay una equis le doy en la equis elementor por si acaso ya hace varios meses ha solucionado los temas de optimización y rendimiento hoy en día basta con unos pocos clics y ya puedes tener trabajando el elemento muy rápido ok porque estoy utilizando elementos porque es el más fácil con elementos vas a ver que todos va a ser sencillísimo sencillísimo sin embargo en mi canal de youtube en este canal de youtube tengo otro vídeo donde lo hago con gutenberg así que puedes buscarlo y ahí lo hago con gutenberg pero en este de aquí lo voy a hacer con wordpress que es mucho 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 más fácil más eficiente y tiene más funciones ok ya está el elemento vamos aquí a la siguiente ahora vamos a instalar header and footer builder vamos aquí a plugins añadir nuevo por si acaso que hace elementos elementos lo que hace es que nos permite añadir todo como si fuese un rompecabezas básicamente es eso nos permite construir pieza a pieza siguiente plugin header and footer builder simplemente pones header y ya sale este plugin para que es este plugin es para lo siguiente es para construir esta parte de acá arriba donde ves el logo con ese menú de navegación eso se llama header todo eso y lo de abajo lo que ves acá de color negro de que se tienda online links eso es el footer entonces como lo construimos gracias a este plugin le digo en activar qué más vamos a necesitar esencial a dos vamos a caña de nuevo pone simplemente esencial y aquí está esencial a dos for elementos de acuerdo y lo activamos que hace este plugin este plugin nos agrega más pero más opciones para utilizarlo dentro de elementos muchas más y vamos a utilizar algunas ya le damos en activar aquí le damos en personalizado le doy en siguiente aquí dice ver todos y bueno los que me van a interesar de aquí cuáles son estos los elementos de woocommerce porque los vamos a utilizar cómo vamos a personalizar el carrito con este cómo vamos a personalizar el pago de woocommerce con este plugin le doy siguiente le doy siguiente le doy siguiente y acá siguiente y acá le digo no gracias listo ya está instalado siguiente plugin woocommerce vamos a plugins añadir nuevo este es un plugin pesado ya woocommerce lo que hace woocommerce es transformar todo el wordpress en una tienda en línea es decir para agregar productos categorías carrito de compras etcétera se instaló rapidísimo como una bala le digo en activar y ahora vamos a configurar algunas cosas de forma rápida perfecto acá no existe país vamos a poner pues yo voy a poner perú lima usted ponga lo que guste ya yo voy a poner lima 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 nada más esta información es interna ya después igual les voy a enseñar cómo se modifica le doy seguir le digo no gracias aquí me dice de qué bueno moda porque es una tienda de ropa productos físicos le doy en seguir cuánto piensas mostrar entre 11 a 100 actualmente vendes en otro lugar le digo que no le digo seguir acá le quito este check le digo seguir aquí le digo seguir con mi tema activo y listo ya está siguiente plugin shoplentor vamos a plugins añadir nuevo y aquí escribes shoplentor y lo vamos a instalar para qué sirve shoplentor para esto por ejemplo aquí me voy a la tienda cómo crees que construimos esto por defecto no se puede entonces esto se hace con shoplentor que más cómo construimos el detalle de un producto a ver voy a entrar a un producto a ver un momento a ver a ver qué pasó mi otro hosting está lento a ver qué pasó con mi internet qué le pasó y ahí está entonces cómo crees que construimos esta esta página de detalle del producto con shoplentor porque por defecto no se puede entonces le doy acá en activar a shoplentor y listo ya está siguiente que falta vivo search vamos a plugins añadir nuevo y ahora escribes acá check out y boseat es un buscador estamos instalando acá mira tú ves que tenemos un buscador ya pues ese es el fibo search activamos siguiente plugin check out field editor ok bueno acá le doy en saltar a fiboseat primero listo ya está ahora sí me voy a plugins añadir nuevo y ahora escribes acá check out hay varios sobre todo dos que funcionan muy bien ¿qué pasó? ah lo escribí mal ahora sí check check out este de aquí funciona bien y este de aquí también ya este azul check out fill editor for woocom tienen curiosamente el mismo nombre se pasaron de verdad pero yo uso este por theme heights este de aquí, lo uso años y no me ha fallado lo activo, ¿y para qué sirve esto? sirve para lo siguiente si yo por ejemplo quiero comprar un producto aquí está la página de carrito ya, aquí está finalizar compra, esto de aquí acá yo he configurado qué información quiero pedirle al cliente y esto ¿cómo lo hacemos? con ese plugin de check out fill editor siguiente, ya está lo siguiente es crear las páginas bueno vámonos aquí a páginas entonces ¿dónde está? acá páginas bueno acá arriba me salen estos mensajes estos mensajitos le digo no gracias acá le digo en la x molestoso, ¿no? bien vamos a revisar las páginas aquí tienes uno que dice sample page enviar a la papelera luego aquí tienes página de tienda política de privacidad mi cuenta ¿qué pasó con estas páginas? estas páginas fueron creadas automáticamente ¿por quién? por WooCommerce pero aquí faltan algunas páginas y las vamos a añadir acá digo añadir nueva vamos a añadir las páginas de por ejemplo de inicio le digo publicar y publicar ¿qué páginas necesito? a ver, voy a ver inicio tienda tienda ya existe mi cuenta ya existe carrito ya existe podrías agregar más páginas por ejemplo blog podrías agregar una página para contacto una página para nosotros etcétera aquí existe una página mira para políticas de privacidad y políticas de devoluciones y reembolsos todas las páginas que tú necesites las vas a crear aquí yo me voy a quedar con estas porque es más que suficiente ahora voy a crear las categorías de productos me voy aquí entonces a productos y categorías de productos las categorías son formas de agrupar ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar aquí yo tengo las fotos recuerda que esto está disponible para que lo puedas descargar estas imágenes bien, primero tengo blusas entonces vamos a añadir las blusas pongo acá blusas aquí abajo imagen subir archivo y acá está ¿dónde está? aquí está blusas lo ideal es que en el texto alternativo también pongas blusas blusas o alguna palabra clave para Google ¿está bien? te lo recomiendo te recomiendo mucho hacer eso yo no lo voy a hacer pero te recomiendo que lo hagas luego aquí en descripción vamos a poner pues ya lo mejor de blusas en algodón ya en algodón cualquier texto le digo añadir nueva y aquí está ya aparece siguiente buzos deportivos vamos a añadir los buzos deportivos aquí buzos deportivos muy bien aquí pones realiza tus ejercicios de forma cómoda ya está imágenes ponemos una imagen subir seleccionar buzos deportivos usar y le das en añadir categoría siguiente camisas luego viene faldas bueno vamos a agregar camisas ya elegancia y elegante vamos a ponerle elegante y casual con nuestras camisas exclusivas ya está no tiene nada de exclusivo esto pero bueno vamos aquí camisas es un ejemplo pues ya está camisa siguiente faldas ok acá vamos a poner no sé pues disfruta tu comodidad y siéntete no sé pues disfruta tu comodidad y combina tus outfits ya así no más usted ya le pone un mejor texto pues yo le pongo cualquier cosa por ahora de relleno ya está mira aquí están creándose mis categorías vamos a seguir jeans polos ya estoy acabando paciencia por favor jeans aquí vamos a poner entonces jeans aquí pones jeans aquí vamos a poner los mejores jeans para hombres y mujeres ya está ya está polos shorts polos ya está polos de manga corta larga y camisero camisero pues ya listo ahora vamos a poner shorts shorts acá le pongo no sé disfruta el verano con shorts de algodón y tela ya subí ya estamos terminando paciencia sí tú también sígueme haz lo mismo qué esperas estás mirando nada más ocioso ya vamos a seguir shorts falta sudaderas sudaderas ok el invierno no será un problema para ti con nuestras sudaderas sudaderas con capucha ya está aquí pones entonces vamos tú también hazlo sudaderas ya está listo ya están todas mis categorías wow mira todo lo que tengo que hacer por ti ahí está siguiente ya creé las categorías ahora vamos a crear las etiquetas de los productos las etiquetas son otra forma también para categorizar para agrupar entonces me voy acá a etiquetas ¿qué etiquetas voy a crear? voy a crear algunas nada más ya varón por ejemplo ya donde voy a mostrar ropa para varón ya lo mejor de ropa para varones ya listo es una forma pues usted puede crear las que quiera ahora voy a poner acá mujer pondré lo mismo lo mejor de ropa para mujeres no estoy perdiendo el tiempo ahorita vas a ver cómo funciona todo esto y vas a ver que queda bonito ya luego acá ponemos verano por ejemplo ya lo mejor de ropa para el verano jeje voy a copiar ya eso hace rato debía de haberlo hecho invierno debí copiar y pegar hace rato ya está bueno acá es invierno ya está listo entonces he creado categorías que son de las ropas pero también he creado etiquetas donde he puesto varón mujer y también las temporadas de invierno y verano y todas me van a servir todas ya te mostré en el ejemplo cómo lo he utilizado ¿verdad? aquí están las categorías y aquí mira ve y todas me van a servir para que el cliente pueda navegar en nuestro sitio web de forma más cómoda lo dejo a tu criterio el cómo utilizar y cómo combinar eso ahora vamos a agregar los productos vamos a agregar algunos productos simples vamos a ir viendo cómo está quedando nuestro proyecto yo actualizo y mira no hay nada es que es así pues no hay nada no tiene nada esto así que empecemos mejor agregar los productos vámonos aquí a productos todos los productos y te vas a ver con la sorpresa de que no tenemos ninguno pero por supuesto que ninguno entonces le das acá en añadir nuevo sino crear producto entonces vamos a subir productos los productos también ya los tengo aquí están acá aquí está pues entonces vamos a empezar a añadir los productos de forma fácil ¿de acuerdo? vamos a ver me confundí no sé qué pasó ahí ya ahora sí acá vamos aquí a producto ponemos en cierro acá en la X blusa de verano para mujer aquí hay que poner la descripción del producto en la descripción del producto puedes poner lo que quieras puedes poner texto así como esto puedes poner una tabla también así como esta de acá que yo tengo lo que tú quieras ya puedes poner un texto solo o una tabla miren ahí está si pongo la tabla lee la tabla si pongo el texto lee el texto entonces pon lo que tú quieras el precio no sé pues le voy a poner 100 y oferta que está pues no sé cuánto 91 si quieres le pones inventario ya le pones un código DSKUP P0001 por ejemplo gestión de inventario si quieres lo activas y le pones que tienes 11 en inventario esto es opcional bien y ahora me voy acá donde dice descripción corta del producto y en descripción corta le pondré pues algún otro texto que tenga por acá y listo ya está ahora acá dice categorías del producto ¿qué es esto amigo mío? esto es una blusa entonces será categoría de blusas acá en etiquetas una blusa le pondré pues mujer ¿verdad? mujer y aquí le pondré una blusa es más para verano ¿verdad? pongo ver nada más de verano y ya está ya lo encuentro lo encuentro le digo añadir ahora subo un poco y acá dice imagen de producto en imagen de producto vamos a subir la imagen eso está aquí blusa acá te recomiendo también poner blusa de verano para mujer acá está bien el texto alternativo trata de hacerlo yo lo voy a hacer solo en este ejemplo pero trata de poner siempre esto ya así bonito eso es importante para Google le doy en publicar y listo acá dice producto publicado ver producto clic derecho abrir en una nueva pestaña y vamos a ver cómo quedó mira ve ahí está mira ve la descripción valoraciones y acá abajo más texto aquí está añadir al carrito todo en fin esto no es lo que pedimos en realidad en fin no lo hicimos nosotros esto lo hizo por defecto pero dentro de un momento vamos a personalizar todo por ahora lo dejamos así ¿qué tenemos que hacer ahora? seguir añadiendo productos el siguiente producto es una blusa elegante bueno vamos a añadir esta blusa pues pones aquí añadí nuevo ay 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 vamos a añadir productos ya aquí vamos a poner pues una descripción yo voy a poner cualquier cosa ya esa es la descripción larga aquí el precio le voy a poner 200 ya no le voy a poner nada más lo dejo a tu criterio poner la demás información esto es para mujer y también es para verano y seguimos en blusas subes un poco acá dice imagen de producto subir archivo seleccionar y buscas esta blusa muy bien le das establecer publicar y listo ya está ya está seguimos añadiendo el siguiente producto es este bluso blanco para varón muy bien entonces vamos acá añadir nuevo pegamos ahí el texto y ahora yo voy a copiar este otro texto para para colocar ¿verdad? bluso blanco para varón varón lleva lleva tilde ¿qué pasó? ok ahí está el precio no sé pues le pones el precio que tú quieras ya en oferta a ver este no sé 100 no 233 ya está si quieres le pones el inventario y lo que tú quieras ¿verdad? le pongo acá una descripción esto es un buzo deportivo aquí esto es para varón también será para invierno porque un buzo pues generalmente en invierno le doy en añadir imagen subir esto lo tienes que hacer siempre tranquilo que ahora voy a empezar a subir otro tipo de productos ya más avanzados ok tienes que hacer todo este proceso siguiente camisa manga corta ahorita voy a subir productos variables en un momento y ahí se complica un poco la cosa pero tengo que hacer esto pues de lo contrario no se va a ver el ejemplo bueno ahí estamos estamos trabajando esta parte ya esta camisa le voy a poner pues 500 aquí vamos a poner 450 en inventario ya sabes le pones si quieres el SKU ¿verdad? que es el código gestión de inventarios ahí le pones lo que tengas en stock yo le voy a poner 50 descripción corta etiquetas esto vamos a poner para varón no me fijé de que es la camisa si eso es para invierno obviamente y acá pone sim invierno añadir eso es una camisa podrías inventar más categorías o más etiquetas ¿verdad? regalo por ejemplo eso podría ser otra etiqueta o otra categoría podría ser bien imagen de producto vamos a subir aquí está la camisa le damos establecer le damos publicar siguiente si ya estás cansado yo también imagínate cómo estoy camisa varón verano ya esta camisa si es para varón camisa varón verano aquí le digo control C ya ahí está ya esto no sé pues cuánto estará una camisa no sé precio rebajado 70 ya bien eso es una camisa eso es para varón de tantos ejemplos que estoy haciendo bueno es verano de tantos ejemplos que estoy haciendo obviamente tú ya lo vas a aprender muy bien cierto cierto ok aquí esto es de verano establecer le digo en publicar siguiente producto siguiente producto es esta falda de aquí ahorita vienen los productos variables no se preocupen tengo que rellenar la tienda de productos porque así vamos a poder ver todo el funcionamiento de lo contrario no lo vamos a poder ver así que por favor paciencia déjenme avanzar en esta parte usted también hágalo por favor usted también hágalo ya listo aquí le pongo así esto que era una falda ¿no? bueno voy a poner pues que es de invierno ya o qué decía el título no me acuerdo lana dice ya invierno pues sí y esto es para mujer añadir y estos son faldas acá faldas le damos en publicar siguiente producto esta falda de acá también para el frío bien estamos publicando todo ¿cómo puedo ver los productos que estoy publicando? ahorita lo vamos a ver no te preocupes ahorita te muestro ya ahorita te muestro paciencia por favor bien entonces aquí esta falda no sé pues 180 esto es para este invierno y es para mujer ya perfecto añadir estos son faldas aquí en imagen vamos a poner la falda en un momento voy a subir ¿cuál es la falda? era esta en un momento voy a subir ya los productos variables perfecto ¿cómo hago yo para ver los productos que estoy subiendo? bueno acá dice ver productos le hago clic y me va a llevar a los productos pero acá yo puedo borrar todo esto y pongo tienda nada más en la url y listo ahí está pero solo salen algunas bueno actualizamos y solo salen ah ok mira acá salen más sale 2 sale 3 sale 4 bueno no importa no importa no no nos compliquemos la vida por esto que lo vamos a solucionar después mientras tanto vamos a seguir simplemente trabajando pero ahí están los productos ya ya está entonces falda elegante resistente para mujer ya está pero no es la primera falda que subo ya hay más faldas ¿verdad? a ver déjenme ver eso me voy acá productos quiero ver la falda por favor no sé si he subido bien los productos no acá está esto es una falda por ejemplo acá me voy a categoría faldas y debe salir todas las faldas mira ve falda elegante falda de lana pura para mujer esa falda entonces eso está es esta de aquí la marrón la negra entonces hay que subirlo te vas aquí a todos los productos esta de aquí me olvidé subir esa foto vamos a subir la foto aquí está subir ya creo que me confundí ¿no? bueno ya no importa pues listo para el ejercicio yo creo que igual vale ya ahí está bueno por estar hablando seguimos subiendo ahora vamos a subir esta falda larga también con estampado eso sí es para el verano supongo supongo digo no lo sé entonces vamos a añadir nuevo mucha paciencia con esto hay que hacerlo señores bien ahí vamos a ponerle pues el precio ya listo esto también es para mujer esto es para invierno no verano dijimos lo siento ok con tantos productos que esto es falda bueno acá me falta añadir con tantos productos que estoy subiendo tú ya debes ser experto en hacerlo ¿eh? ¿dónde está la falda? esta de aquí porque lo siguiente que voy a subir va a ser un producto variable lo siguiente que voy a subir va a ser un producto variable te explico aquí mira este producto de aquí falda esta falda mira tienes tres colores azul negro y rosado si no me equivoco rosado rojo no sé esta falda son tres entonces lo voy a hacer como producto variable fíjate me voy aquí en atributos y aquí en atributos vamos a añadir un atributo que se llame color y le doy en añadir atributo ahora acá configurar términos era rosado rosado le doy en añadir era azul le doy en añadir y era negro si no me equivoco ¿sí? muy bien ya está ya los cree ahora que hago me voy a productos y en productos le voy a dar añadir nuevo y ahora sí voy a añadir esa falda fíjense como lo hago entonces copio aquí perdón listo entonces ahí voy a poner azul negro y rosado ya para que se entienda listo vamos a poner una descripción acá abajo una descripción corta también aquí voy a hacer aquí viene el cambio donde dice producto simple cambia si pones producto variable ¿está bien? ahora nos vamos acá donde dice atributos en atributos dice color y le das en añadir acá dice elegir los términos tenemos rosado tenemos azul tenemos ¿qué me falta? bueno falta el azul ahí está rosado, negro, azul aquí pongo usado para variaciones y guardar atributos esperas un momento vas a variaciones y aquí en variaciones pones crear para todos los atributos le das en ir le das aquí en aceptar le das en aceptar y acá está ya están los tres y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner el precio a cada uno y la foto ¿está bien? pero ¿cómo hago eso? lo hago de esta forma fíjate pongo aquí en azul le hago clic acá en azul voy a subir la imagen vamos a subir la imagen la de color azul obviamente ¿verdad? esta ya sabes le pones el texto alternativo listo en azul ¿le puedo poner el secado? sí puedes poner el precio también el azul le voy a poner 100 en ofertas bueno no le voy a poner ofertas 100 le voy a poner inventario del azul le voy a poner que tenemos 10 en stock listo ya está le voy al siguiente puedes poner toda la información obviamente toda la información que corresponda a este azul a esta falda de color azul vamos a lo siguiente negro la de negro voy a activar gestión de inventario voy a decir que vale 207 tenemos 20 en stock listo ahora vamos a la de rosado activo gestión de inventario que es opcional le voy a decir 300 el precio y en inventario que tenemos 30 también puedes configurar todas estas ofertas le puedo decir que este está en oferta ya a 280 ya listo puedes poner toda la información que quieras le doy en guardar cambios perfecto ahora seguimos aquí esta falda será pues de invierno y será para mujer la falda es para mujer ajá según el caso si le doy en añadir aquí pongo falda en categorías aquí en imagen de producto vamos a poner falda puedes poner la que tú quieras ¿verdad? ah pero acá hay un error perdonen ustedes hay un error aquí en azul yo le puse la foto que es el azul en negro me olvidé poner la foto vamos a subir acá esto de aquí ya está y en rosado también me olvidé poner la foto lo siento subir archivos seleccionar aquí está la foto perfecto ya está ahora sí me voy acá imagen de producto y en imagen bueno por defecto le voy a poner rosado le doy en publicar listo ahora sí acá dice ver producto clic derecho abrir en una nueva pestaña y vamos a ver cómo quedó ahí está la falda elige un color dice acá bueno vamos a poner azul se pone azul negro se pone negro pero si tú quieres que acá salgan las otras fotos aquí debajo ¿cómo lo hacemos? bueno simplemente te vas aquí acá está el rosado por si acaso me voy a galería de producto y acá selecciono las otras dos si no se seleccionan las otras dos mantienes presionada la tecla control y luego haces clic listo ahora sí ya está le digo actualizar me voy a la falda que es ese de ahí y listo mira ve ya salen aquí están todas yo puedo cambiar por ejemplo a la azul y se cambia azul negro se cambia negro y rosado pero también fíjate cambió el precio te fijaste y cambió el precio y también cambió el stock te diste cuenta miren azul 110 disponibles en negro 220 disponibles porque así lo puse yo y en rosado 280 porque tengo oferta y ahí está 30 disponibles ¿te das cuenta? así funciona esto muy bonito ¿verdad? vamos a seguir subiendo ahora que viene bueno viene pantalón vaquero para mujer vamos a subir pues paciencia señores ya falta poco ya falta poco que ahorita empieza lo divertido yo sé esto es un poco aburrido tedioso pero hay que hacerlo tienes que subir los productos si no ¿quién lo va a subir? por automáticamente por arte de magia ¿no? pues eso no existe o sí aunque quién sabe bueno te pones a hacer todo esto este pantalón ¿qué era? para mujer ya vamos a poner invierno acá pones mujer le das en añadir aquí pones esto era que pantalones ¿no? ¡hey! acá no tengo la categoría de pantalón si te has dado cuenta a ver no tengo la categoría de pantalón entonces ¿qué podemos hacer? lo puedes añadir desde aquí ¿no está? añadir nueva categoría le pones pantalones ya está añadir nueva y acá está de pantalones listo ponemos la imagen sube la imagen donde están los benditos pantalones están acá y listo ya está publicar siguiente producto pantalones vaqueros pero esto es para hombre muy bien entonces vamos a añadirlo acá añadí nuevo perfecto 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 bueno vamos a poner acá este un texto cualquiera listo no sé pues esa oferta ya aquí vamos a poner invierno y voy a poner varón añadir acá pantalones imagen de producto ya voy a terminar sí un momento y ahorita empieza lo bueno ahorita empieza lo bueno le doy en publicar y se acabó ¿qué falta? ahora vienen los polos esto hay blanco naranja rojo otra vez producto variable cierto vamos a configurar este producto variable pero ahora lo voy a hacer diferente voy a hacer con tallas está bien con tallas entonces ¿cómo hago eso? voy a usar colores y voy a usar tallas entonces me voy acá donde dice atributos colores ya tengo pero tengo esos colores a ver acá me pide blanco naranja y rojo ¿tengo eso? no tienes entonces vamos a crearlos pues configurar términos blanco perfecto si quieres le añades una descripción ¿verdad? naranja o anaranjado naranja y rojo perfecto ya está ahora me voy a donde dice productos todos los productos y añadir nuevo ¿qué vamos a añadir? vamos a añadir este polo ¿verdad? este polo camisero blanco ¿qué más había? rojo y naranja ¿verdad? naranja o anaranjado pues dile como como tú quieras ya está voy a poner acá un texto cualquiera y acá producto variable ¿cierto? listo en producto variable ¿qué haces? te vas a atributos en atributos vamos a poner mmm ah ya me faltó algo me faltó poner la talla ya entonces voy a dejar esto así me voy acá donde dice atributos le digo salir y me faltó poner la talla señores acá solo hay color vamos a añadir en atributos talla ¿de acuerdo? en talla voy a poner pues s small medio y largo ¿verdad? entonces voy a poner s nada más ya s de small perdón ¿qué estoy haciendo? a ver claro me equivoqué a ver a ver de nuevo atributos ya agregué talla acá en talla tengo que darle en configurar términos o sea bueno s de small acá pone sm añadir y l de largo ¿verdad? ya están los tres listo ahora sí me voy a todos los productos y vamos a añadir si te fijas acá estaba el polo que yo estaba añadiendo estaba como borrador se guardó solito bueno pues lo voy a retomar polo naranja bueno no me guardo la descripción pero no importa lo pego acá pego la descripción de nuevo pongo aquí producto variable y en producto variable me voy a atributos en atributos ahora sí están los dos pongo primero color le digo en añadir ¿qué colores tenemos? bueno no tenemos todos tenemos en este caso no me acuerdo tenemos blanco naranja y rojo entonces pones blanco pones naranja y pones rojo perfecto usado para variaciones excelente vamos a añadir otro vamos a añadir ahora talla añadir aquí está talla en talla le voy a dar seleccionar todos porque tengo sml pero imagínate que no tengas una talla que solo tengas l y m bueno puedes eliminar y te quedas con l y m o si no los tres depende de ti usado para variaciones también guardar le das en guardar esperas un momento y ahora te vas acá en variaciones variaciones pones añadir variación crear variación para todos le das en ir le das en aceptar luego otra vez aceptar y tres por tres es nueve por eso te ha generado nueve variaciones listo blanco y l en blanco y l vamos a poner pues primero la foto del blanco a ver por lo blanco donde está aquí está ya está y puedes configurarle el precio que tú quieras puedes también activar la gestión de inventario como te mostré hace un momento cierto vamos a hacerlo a ver en precio esto va a estar 100 y en gestión de inventarios vamos a decir que tenemos 10 listo ahora vamos al otro el M blanco M la misma foto blanco M está bien en M el M digamos que está más barato y que en inventario tenemos nueve bueno pues usted pone la información que quiera blanco ponemos la misma foto de color blanco gestión de inventario lo activo el S voy a decir que está 80 más barato porque más pequeño gasto menos tela listo ahora vamos al naranja naranja bueno vamos a subir que no tengo la foto naranja perfecto activo gestión de inventario es opcional pero yo lo voy a hacer precio le voy a decir 100 inventario le voy a decir 7 sigamos naranja naranja pero ahora estamos en M a este le voy a poner pues 90 verdad yo se le pongo las M y a este le voy a decir en inventario que tenemos 6 nada más luego viene la S en naranja le digo gestión de inventarios la S dijimos 80 verdad y acá bueno tengo 5 pues ya sigamos ahora con rojo rojo subir archivos seleccionar seleccionar buscas el color rojo aquí está bueno esto es un rojo medio guinda bueno no sé ya rojo pues ya es en L en L está 100 en inventario imagínate que tengo 4 vamos a la siguiente en talla M pero marca rojo gestión de inventarios 90 soles y no sé pues tengo 3 en inventario finalmente a la S en rojo pones ahí en S vale 80 y en inventario no virtual no en inventario le voy a decir que tengo solo 2 wow guardar cambios bastante no mira me han hecho trabajar bien acá pongo este texto la descripción ya esto será pues para el verano es un polo camisero y esto es para varón le das en añadir y aquí esto es en polos finalmente acá ponemos la imagen del producto vamos a poner naranjita y acá abajo para que se muestren también las otras fotos voy a poner en galería mantengo presionada la tecla control y hago clic en la otra foto y listo ya salen le doy en publicar muy bien y veamos como se ve nuestro producto ahí está en un momento voy a personalizar esto para que se vea más bonito perfecto y cambio el precio si pongo M otro precio pongo S otro precio y otro stock pongo naranja mira ve como cambia la verdad esto está hermoso yo creo que ya es suficiente ¿no? o si sigo agregando sigo agregando ¿sabes que ya pues tanta cosa? ya agregué ¿cuánto se ha agregado? una raya más al tigre ¿cierto? vamos a hacerlo vamos a hacerlo añadir nuevo aquí listo shorts no sé pues shorts estará 50 soles en oferta 29 soles esta oferta ya en shorts este short es de varón creo no no me acuerdo si este es un short de varón el short es para verano aunque lo puedes usar cuando quieras obviamente shorts imagen subir aquí está shorts listo establecer y ahora le das en publicar ok y vamos a añadir un último producto ya la sudadera que lo voy a hacer como producto simple nada más ya hay azul blanco y ah pero espérate esta sudadera mmm si hay azul blanco y rojo bueno usted lo puede agregar como producto variable yo lo voy a agregar como producto simple de acuerdo ya le voy a poner acá 150 acá le vamos a poner un texto acá también texto y acá le voy a poner pues eso es para invierno verdad y eso creo que era para varón bueno no estoy seguro le voy a añadir eso son sudaderas donde está aquí está y en las fotos vamos a poner información subir seleccionar y voy a pues seleccionar este de acá de color el del azul bien pero para regresar a los otros pongo acá en galería de productos y subo los otros ¿verdad? subimos los otros que son este de aquí esos dos el blanco y el medio rojo y ya está le digo en añadir a la galería y ahí aparecen le das en publicar luego acá ver producto y ya está listo yo creo que con eso ya estamos más que suficiente ya estamos servidos bien continuemos wow me he hecho sufrir esto crear menú de navegación vamos a crear el menú de navegación entonces te vas aquí en apariencia y en apariencia te vas a menús muy bien aquí ponle pues un menú no sé pues menú 1 ya esto va a estar en donde? en la cabecera le das en crear menú y ahora vamos a crear los menús acá voy y le digo en ver todo tengo inicio tengo tienda ¿qué más necesito? creo que mi cuenta y nada más le digo añadir ya está tienda que vaya en segundo lugar y en vez de tienda le voy a cambiar y voy a ponerle categorías ¿está bien? categorías me equivoqué ya está categorías ahora me voy más acá abajo donde dice categorías pero no está categorías de productos está acá arriba opciones de pantalla y vas aquí donde dice categorías de producto y etiquetas de producto los activas listo regresamos categorías de producto le decimos ver todo y le decimos seleccionar todo excepto esta de aquí que dice sin categorizar ¿está bien? entonces lo añado y listo todas estas van a estar dentro de categorías ¿cierto? listo entonces lo pones así dentro de categorías es bonito 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 puedes poner en el orden que tú prefieras yo estoy haciendo algo ficticio algo demostrativo algo de mentirita bien ya está mira pero no es todo me voy ahora a etiquetas de producto me voy en ver todo seleccionar todo y añadir listo mi cuenta que esté aquí al final le doy en guardar menú y vamos a ver si está bien ajá sí me falta una que es carrito me voy acá a ver todo acá está carrito le digo añadir y listo carrito acá ya está guardar menú me voy aquí para verlo cómo quedó obviamente está horrible pero ahí está en un momento lo vamos a dejar más bonito ahora esto es dinámico por si acaso me voy por ejemplo a carrito no hay nada pues me voy a verano me muestra los productos de verano de acuerdo me voy a varón me muestra los productos de varón me voy a mujer me muestra los productos de mujer me voy a invierno me va a mostrar los productos de invierno categoría, blusas, en fin todo lo que tú quieras hay una parte acá por ejemplo la parte de mi cuenta que quizás no te resulte tan agradable por cómo se ve entonces es ahí donde te puedes arrepentir como yo y puede ser que vayas y utilices otro otro tema entonces voy a ir a temas porque la verdad está muy feíto voy a instalar otro tema ya añadir nuevo vamos a instalar Astra la verdad Astra no me ha gustado las últimas actualizaciones que he hecho acá hasta Astra pero igual creo que lo voy a necesitar ya lo activo ya está activado Astra actualizo la página y mira con Astra ya se ve diferente esto me voy acá a categorías ahí está me voy a invierno ahí está tiene otra forma ¿no? ¿te das cuenta? ahí está me voy a varón ya figura ¿verdad? bueno creo que vamos a trabajar con Astra mejor en fin ya pues ¿qué me queda? crear menú de navegación y activar Astra sería vuelve el perro arrepentido ¿verdad? ya pues ya ¿qué más dice? establecer página por defecto si yo le doy clic al logo ¿qué me muestra? la página por defecto si yo me voy a mi dominio ¿qué me muestra? me muestra el blog no quiero eso entonces ¿cómo lo cambiamos? simplemente te vas aquí donde dicen ajustes y te vas a lectura acá en lectura pones una página estática aquí en portada pones inicio le das en guardar cambios y ahora vamos acá actualizamos y fíjate ya está me muestra la página de inicio muy bien obviamente esto no está pues todavía personalizado pero en un momento lo vamos a personalizar bien entonces vamos a seguir con el temario ¿qué sigue? diseño de la cabecera bueno vamos a diseñar la cabecera vámonos aquí donde dice apariencia Elementor Headed and Footer Builder le das añadir nuevo aquí le das en saltar aquí le pones pues cabeza o cabecera lo que tú quieras selecciona el tipo de plantilla cabecera donde se va a ver toda la web le das aquí en publicar finalmente le das aquí en editar con Elementor listo ¿cómo tiene que ser nuestro menú? nuestro menú va a ser de la siguiente forma vamos a poner acá cuatro columnas está bien en las cuatro ¿qué vamos a hacer? en la primera vamos a poner el logo pones aquí el logo y aquí tienes el logotipo del sitio en la siguiente vamos a buscar Fibosearch Fibosearch está el último acá en Wordpress y el último aquí está barra de Fibosearch lo jalas ¿ya está? ¿qué más? vamos a buscar carrito buscar cart o carrito no sé pues a ver carrito aquí está este de HFV carrito listo ¿y qué más? voy a buscar una lista lista de íconos y ahí está listo listado de íconos perfecto voy a eliminar esto me quedo con solo una vamos a entonces dar forma me voy a las columnas y voy a hacer esto perfecto me voy acá también vamos a hacer esto vamos a dejar solo lo necesario pues ya listo ¿qué más? ahora seleccionas cada una de las columnas alineación vertical medio seleccionas la otra alineación vertical medio seleccionas la otra alineación vertical medio seleccionas la última alineación vertical ya sabes medio listo empezamos entonces ahora con este de acá con el último con la lista tenemos dos ítems me quedo con uno solo voy a poner mi cuenta aquí cambio el ícono y pongo user y acá está user listo ahora el color vamos a usar otro color acá tengo un colorcito justo para eso control c y vamos a ponerle un color acá en estilo ícono color ya está ahí está el color bien ¿qué más? ahora me voy a esto al carrito bueno voy a centrar primero esto acá en contenido ah no no me deja no me permite bueno no importa entonces me voy ahora aunque si me voy aquí acá central y listo me voy ahora al carrito selecciono el carrito por defecto le digo personalizado listo así está mejor en estilo vámonos a donde dice a ver menú del carrito recuento de artículos vamos a recuento de artículos color de fondo este es el rojo le puedo cambiar mira ve le voy a poner el color del logo listo ya le cambié perfecto ¿qué más? ese tiene un borde ¿verdad? acá en borde le voy a poner 0 y listo ya no tiene ese borde feo mucho mejor mucho mejor el ícono de mi cuenta lo puedes aumentar de tamaño lo voy a hacer y también este ícono de aquí de este carrito lo voy a aumentar ya tamaño del ícono vamos a ponerle 18 ya está tamaño del ícono de acá de este user también ícono le voy a poner está en 14 voy a ponerle 18 a ver qué pasa 18 es mucho entonces está en 14 lo voy a dejar en 16 suficiente guardamos y vamos a ver cómo está quedando actualizo y fíjate ya está está quedando de esta forma fíjate muy bien perfecto 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 ahora qué hacemos bueno vámonos aquí a continuar el desarrollo vamos a añadir una nueva sección y aquí vamos a poner el menú de navegación entonces vamos a poner vamos a buscarlo ya eso está aquí en elemento header and footer aquí está menú de navegación listo y aquí tienes el menú vamos a darle un fondo a toda la sección me voy aquí y vamos a poner un fondito si no me equivoco el fondo es ese color bien luego vamos a cambiar el color de cada uno de los elementos pero antes me voy acá a la columna en la columna me voy avanzado y pongo cero listo ahora selecciono los elementos aquí en este lápiz y vámonos acá donde dice estilo y vámonos a color de texto y le vamos a poner blanco perfecto ya está y ahora vamos a seguir configurando por ejemplo al pasar el cursor y cuando esté activo cuando esté activo le voy a decir que el fondo sea negro y el color sea blanco perfecto y cuando sea al pasar el cursor en color de fondo le voy a poner el mismo color de fondo solo que un poco más oscurito y que el color del texto sea blanco voy a guardar acá abajo y vamos a probar cómo está quedando así bien estoy en inicio se pone negro me voy a carrito se pone así me voy a mi cuenta se pone así me voy a invierno se pone así pero mira y si navego con otros se sombrea pero hay un error acá si me voy a categorías mira cómo se ve entonces en categorías tengo que cambiar esto cierto entonces vamos a cambiarlo ya esto de aquí ¿cómo se cambia eso? bueno estamos acá en menú principal me voy ahora al desplegable aquí en desplegable mira aquí está claro pues aquí está hombre entonces ¿qué hacemos? bueno le vamos a dar simplemente a ver ¿qué color tiene? no tiene nada está en color blanco vamos a ponerle otro color acá vamos a ponerle medio gris ya está ya agarró el color gris déjame ver en el ejemplo qué color lo pusimos pusimos negro ya fondo blanco y negro ya listo entonces color de fondo vamos a probar ya color de fondo vamos a poner un blanco pero no es blanco blanco sí ya blanco y aquí el color es negro fíjate ahí está mira ya está ya lo tomó genial se ve bien se ve bien se ve bien tipo de borde dice ¿no? relleno separador 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 le voy a poner nada cero listo ya no tiene separador perfecto 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 ahora al pasar el cursor se pone de este rojizo ¿verdad? al pasar el cursor le voy a poner color de fondo y le vamos a poner nuestro color nuestro rojito ahora sí ese es nuestro rojito y en el activo le voy a decir pues que en el activo esté simplemente del color de texto rojo ya está actualizamos y vamos a probar actualizo ya está vamos a camisas y mira a ver camisas está marcado hermoso 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 bien ahora me voy aquí a estos tres puntitos y lo que voy a hacer es que este menú todo esto esté disponible para tablet y para computadora grande me voy a avanzado me voy a adaptabilidad y le digo en ocultar en móvil me voy a acá a estos otros seis puntitos y hago lo mismo avanzado adaptabilidad ocultar en móvil me voy acá abajo ves aquí dice modo adaptable activo activo también esta flecha y miren así se va a ver en computadora en tablet se va a ver así ah mira en tablet hay un error vamos a configurar eso en tablet selecciono el menú me voy a contenido aquí dice diseño y aquí en diseño dice tableta acá le pongo en móvil listo guardo voy a esta flecha y miren ahora sí computadora grande tablet así en celular nada porque para celular voy a tener otro menú diferente y vamos a proceder a hacerlo muy bien entonces para celular yo voy a necesitar otro menú ¿cómo va a ser mi menú para celular? va a ser de esta forma voy a poner cinco ya cinco columnas donde el primerito va a ser el menú entonces voy a copiar este de aquí nada más le digo copiar pegar listo ya está bueno se copió así no me dio raro no te preocupes no te preocupes luego el logo también copiar pegar perfecto perfecto luego el carrito copiar y pegar esto de mi cuenta también lo podríamos hacer pero voy a hacer mejor otro ya voy a poner icon listo y finalmente el buscador copiar y pegar ahora a esto que acabo de crear lo voy acá en los puntitos le digo en avanzado y que voy a hacer adaptabilidad ocultar en escritorio y en tableta guardo y vamos a la vista previa en computadora grande se ve así en tablet se ve así pero mira en celular en celular se ve lo que acabo de crear te das cuenta eso es un menú claro adaptativo adaptable bien entonces vamos a configurar primero selecciono la primera columna y que voy a hacer alineación vertical medio y luego vamos a darle un valor acá de 15 me voy al logo a ver selecciono la columna del logo alineación vertical medio y aquí le voy a dar 40 me voy avanzado y en relleno le voy a poner 0 listo me voy ahora acá al carrito en el carrito le digo alineación vertical medio y le doy 15 también luego me voy a esta estrellita selecciono la columna alineación vertical medio y también le damos 15 finalmente me voy en el buscador pero en el buscador voy a hacer algo uy no el buscador se movió lo bajo lo arrastras nada más así bonito ya me voy en el buscador primero y aquí en el buscador hay una opción dice plantilla le voy a poner solo icono nada más icono de búsqueda ya está ahora si selecciono la columna ya sabes lo que tienes que hacer bueno no le voy a poner nada le pongo 15 nada más ya está ahora hay que dar diseño a esto hay que dar diseño a cada uno de estos elementos primero vamos a los más groseros me voy al carrito ya selecciono el carrito y aquí le voy a decir que tenga pues ya el por defecto ahí está por defecto pero que pasó con ese por defecto no se ve nada mira que clase de carrito es ese bueno no te preocupes entonces ya le puse por defecto lo voy a centrar y ahora vamos acá estilo en estilo en anchura del borde que lo habíamos quitado verdad le regresamos a anchura del borde pues ya y en color de borde le vamos a poner un color negrito ya y en color de texto le vamos a poner nuestro color rojito ya está perfecto ya quedó nuestro carrito de compras puedes poner cualquier color vamos ahora al icono de aquí de mi cuenta entonces vamos acá pones user seleccionas le vamos a poner nuestro color pero el enlace el enlace es a donde a cuenta verdad simplemente escribes cuent y acá está mi cuenta lo vamos a centrar vamos a estilo vamos a color le ponemos el colorcito y en tamaño bueno pues un tamaño suavecito nada más ya 16 16 17 hasta 18 creo que está bien bueno vamos a agregar más creo ya a ver cómo se ve vista previa se ve bien finalmente nuestro buscador ya está nuestro buscador a ver voy a darle alineación vertical medio al buscador alineación vertical medio ya ahí está ahí está ya listo bueno lo acomodamos a tu estilo pues si no le dices por defecto y luego seleccionamos la columna nos vamos a avanzado y en relleno en relleno arriba le digo por ejemplo 10 y ya con eso se bajó si te das cuenta ya está 15 ya está hay varias formas de hacerlo muchas formas entonces guardemos y vamos a ver ya está entonces vamos aquí actualizo y voy a probar todo esto ya funciona si le doy click en mi cuenta ah no este de mi cuenta no funciona bueno vamos a arreglar ya voy acá computadora grande mi cuenta este de mi cuenta acá cuenta el enlace pones cuenta nada más o cuenta ya está las tres primeras letras y ya lo reconoce listo ahora sí probemos si yo le hago click al logo me lleva a la página de inicio si yo quiero buscar una falda bueno no es para mí ahí está funciona funciona pero este buscador ahorita lo voy a configurar mejor ¿sabes qué? lo hago de una vez me voy acá a mi wordpress escritorio me voy acá en WooCommerce Fibosearch me voy acá bueno tienes opciones avanzadas para que configures colores y todo pero bueno yo voy a hacer desde barra de búsqueda nada más acá dice mostrar botón de envío mira ve si quieres que este botón se vea de esta forma lo activas aquí pero no me gusta voy a autocompletar aquí voy a decir mostrar precio y luego le doy en guardar cambios puedes configurar todo esto a tu criterio ¿de acuerdo? bien entonces voy aquí y ahora sí vamos a buscar falda falda nada más escribo y ahí está ve ya salen las faldas si por ejemplo le das clic en esta falda de aquí te lleva al producto como tal la verdad muy bueno muy bueno muy bueno me gusta bastante bien ¿qué más? el carrito vamos a ver le voy a seleccionar una falda le voy a dar añadir al carrito le voy a dar en ver carrito y mira ve ya funciona ya funciona nuestro carrito si le doy clic le doy clic a ver me voy acá a inicio que no hay nada le doy clic en el carrito ya me lleva al carrito genial ahora vamos acá a mi cuenta le doy clic en mi cuenta y me lleva a mi página en mi cuenta perfecto está funcionando muy bien señores pero probemos como se ve en en celular le doy en inspeccionar aquí ponemos celular ya ahí está y aquí está así se ve en celular el buscador ahí está el buscador aquí está mi menú de navegación ¿ve? lo máximo funciona funciona muy bien listo señores siguiente ya hicimos entonces nuestro menú de navegación ya hicimos que nuestro menú de navegación sea responsive design nuestra cabecera ahora viene el diseño de la página de inicio entonces vámonos a la página de inicio salimos de aquí salir le digo salir salir vamos a páginas y aquí me voy a la página de inicio entro a inicio y le damos en editar con Elementor perfecto y vamos a configurar la página de inicio que es esta de acá listo entonces empecemos vamos a añadir primero una sección de una sola columna y aquí vamos a poner un encabezado perfecto vamos a actualizar acá abajo para ir viendo cómo está quedando bien ahí está nuestro encabezado ya se ve entonces hay que diseñarlo cómo tiene que ser la página de inicio vamos a ver ah mira tiene que ser así qué cosa tan bonita bueno vamos a hacerlo entonces necesito no necesito en realidad esto vamos a buscarlo ya necesito a ver dual esto encabezado con doble color eso luego necesito editor de texto luego necesito botón perfecto sí muy bien luego me voy acá a los seis puntitos y en los seis puntitos vamos a configurar ya primero el alto el alto está aquí le voy a decir que tenga una altura mínima ¿de cuánto? bueno voy acá donde dice px marco vh eso quiere decir viewport height es decir qué tanto de la altura del dispositivo va de la altura de la pantalla del dispositivo va a tomar si yo le digo por ejemplo que tome el 80% ¿qué va a hacer? mira ahí está está tomando el 80% de toda la pantalla si le digo 100 va a tomar el 100% ahí está mira ha tomado el 100 si le digo el 50% para que calcules 50% ahí está mira 50% de la mitad entonces le voy a decir pues 65% que me parece que está muy bien ok entonces ahora vamos a empezar a configurar primero me voy acá lo que dice cabecera doble y acá en cabecera doble tienes pues varias opciones yo le voy a decir que no muestre el icono y que tampoco me muestre el texto abajo simplemente que me muestre aquí Roger y acá shop que es el nombre de la tienda el nombre del negocio listo pero le vamos a decir pues que nos muestre los colores tal cual como es en el logo entonces por acá primero está para alinear a la izquierda y ahora nos vamos a estilo aquí en estilo vamos a cambiarle los colores donde está eso aquí color y tipografía color principal está el negro ahí vamos a poner nuestro color rojito cierto eso y en el otro vamos a poner el color negrito ya está igualito al logo perfecto muy bien quiero ver en qué tamaño está eso está mucho más grande entonces me voy acá en tipografía y vamos a ponerle un tamaño más grande no sé pues quizás 50 listo hay mucho espacio aquí me voy acá donde dice encabezado acá donde dice relleno le pongo 0 no era ahí entonces debe ser en margen le pongo 0 y listo espacio eliminado perfecto ahora me voy acá a este texto de acá abajo y vamos a ponerle un texto ya ahí tiene que ir tu tienda de ropa a ver ya entonces acá ah bueno no es este texto lo voy a borrar disculpen no es ese tiene que ser el animado entonces eso se llama texto llamativo se llama acá está texto llamativo lo pongo listo entonces qué vamos a hacer primero acá dice para centrar ya vamos a sacar texto llamativo arriba ahí vamos a poner bienvenido no perdón tienda online de ropa y acá abajo tienes tres opciones vamos a usar dos nada más ya de ropa este no sé pues original y acá abajo le pongo con envíos gratis cómo está quedando original ah mira acá texto de sufijo esto lo voy a eliminar ya está perfecto vamos a ajustes de texto llamativo tienes varios estilos bueno solo hay uno el otro es pro tienes tecleo que es ese ahí tienes desvanecido tienes fundido bueno tienes varios tecleo está bien creo sí está bien me voy ahora estilo y en estilo dice color del texto del prefijo me parece que está bien texto llamativo texto llamativo le voy a poner un fondo el fondo va a ser pues el color del logo acá color del fondo ahí ya está entonces ahora le cambio pues el color del del contenido ¿verdad? ahora sí ya está ¿tomó forma o no? sí mira ya tomó forma ya tomó forma perfecto pero ahora vamos a aplicarle un relleno ¿ya? aquí en relleno vamos a aplicar 5 por ejemplo ¿ya está? ¿listo? bueno podríamos hacer más cosas radio del borde bueno no sé si quieres le pones 5 ya tiene su bordecito no sé pues es opcional yo le voy a poner 3 nada más listo ya está ya está amigo mío esto guardamos perfecto ahora esto está muy pegado tú dices muy pegado etcétera le puedes dar aquí a ver ¿dónde es eso? ah bueno te vas acá en avanzado seleccionas el elemento te vas en avanzado y acá en margen primero desvinculas arriba le das 20 y abajo le das 20 eso es una opción y ahí está ¿qué más? falta el ver productos el botón este botón ver productos que es de color negro entonces le ponemos simplemente acá ver productos ¿eso a dónde va a ir? va a ir en enlace borras ese numeral y pones tienda y ahí lo va a reconocer tienda listo ya está ¿de qué color es esto? está de color negro ¿verdad? ya entonces tipo de fondo no tiene fondo acá tiene un color ¿qué hago? aquí abajo mira acá abajo ves un círculo negro lo llevas hasta a la izquierda con eso se hace transparente listo eso es el fondo ojo aquí arriba a ver color del texto era negrito listo y ahora vamos a ponerle un borde tipo de borde vamos a ponerle continuo y en ancho le voy a poner 2 y vamos a ver ya está ver productos ya está si quieres le puedes aumentar el tamaño acá en tipografía por ejemplo le puedes poner 20 si tú quieres ¿verdad? o 18 no sé ya lo dejo a tu criterio ¿ya? esto también le podría aumentar el tamaño pero bueno lo voy a dejar ahí suficiente podríamos hacer que al pasar el cursor suceda algo por ejemplo que al pasar el cursor todo se pinte de negro color de fondo acá color de fondo todo se pinte de negro y que el texto sea de color blanco ve mira también podríamos darle una pequeña animación por ejemplo acá pulse en fin ya son detalles vamos a continuar me voy acá a los seis puntitos y ahora me voy a estilo y en estilo me voy ahora acá donde dice pase de diapositivas y acá vamos a seleccionar dos imágenes seleccionar y bueno pues voy a seleccionar si quieres lo sube solo por uno yo lo voy a subir los dos a la misma vez machucando el teclado control puedo seleccionar los dos recuerda estas imágenes están en la descripción del video muy bien ya están las dos imágenes le digo crear nueva galería y le digo insertar ya está mira mira esto vista previa ahí está voy a darle en actualizar y vamos a ver cómo está quedando esto así está quedando amigo mío así está quedando ok vamos a verlo entonces vamos a verlo vamos a modificar duración de bucle infinito cada 5 segundos se va a cambiar perfecto tamaño de fondo le digo cubrir posición si quiere le pone centro centro carga diferida no si es que las imágenes estuviesen más abajo activo carga diferida efecto Kenburn si lo voy a activar y mira ahora tiene un movimiento capa de fondo es para ponerle un color encima por ejemplo le vamos a poner un color así uno medio medio negrito por ejemplo o blanquito es opcional yo no lo voy a poner listo le digo simplemente en guardar y vamos a ver cómo quedó ahora fíjate mira esa belleza qué bonito ha quedado mira el diseño con mira con las animaciones y toda esa cosa bonito ¿verdad? bueno quizás para ti no quién sabe los gustos son muy variables en realidad vamos acá abajo modo adaptable me voy a celular en celular está quedando así voy a seleccionar esto de Roger Shop le vamos a cambiar el tamaño acá en tipografía acá le vamos a poner menos le voy a poner 30 a ver o 35 pues ya 35 es suficiente ya listo y al al botón este al botón también lo selecciono me voy a tipografía del botón está en 18 eso sí aunque lo puedes bajar si quieres al 16 bueno ya es cuestión de cada uno cuestión de cada uno así quedaría bueno no se ve tan bien la vista previa pero ahí está sí sí se ve ahí está ahí está ahí está señores nada mal sigamos ¿qué más viene después de esto? ah ya viene esto ofertas de productos bueno vamos a ver pues ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a ir directo ya texto llamativo ¿verdad? texto llamativo lo jalas y listo aquí está ah perdón no era el texto llamativo me equivoqué era el texto doble dual dual heading aquí está encabezado con doble color me equivoqué ¿cuál es el problema? ya icono no quiero icono vamos a poner acá nada más a ver que está mostrando ofertas de productos entonces pones ofertas de y abajo productos ya listo y después aquí pone mira todo lo que tenemos para ti ok ok ya está y ahora vamos a configurar esto centrado está bien centrado vámonos acá arriba estilo y vamos a configurar ya color de fondo ninguno ninguno color y tipografía acá sí a ver cómo están los colorcitos negro y igualito ¿no? que en la internet ya color principal entonces color principal va a ser color del logo color el otro el primer color es negro tipografía vamos a poner que estén en transformación vamos a poner normal listo ya está y en tamaño porque eso está demasiado grande vamos a ponerle pues 22 suficiente 22 ya tú puedes ponerle más menos pues ya listo 25 ya no subo más ya está ofertas de productos y ahora viene la parte de esto ya perfecto ya sé lo que viene entonces ahora me voy acá a los 9 cuadraditos y vamos a jalar esto nos vamos a Google Entor aquí busca Google Entor aquí está Google Entor Universal Product Layouts lo arrastras y lo pones ahí listo es esto de aquí ya es esto de aquí bien entonces vamos a poner Layouts vamos a ponerle Taps perfecto columnas vamos a ponerle 4 porque eso no me muestra 2 ah ya ahí se me muestra 4 bueno esto ya ya ahí está es un tema del navegador y ahí están los 4 ¿qué más? ahora lo que voy a hacer es configurar esto aquí le digo Same Hate Box sí que todos tengan la misma altura Query Settings aquí vamos a poner productos recientes productos límites vamos a poner pues que sean que nos muestre 4 si en una sola fila o si no le pones 8 ya a tu criterio y acá vamos a poner las categorías ¿qué categorías? bueno que nos muestre blusas que nos muestre buzos que nos muestre camisas tú pones pues qué cosa quieres que se muestre ya faldas no sé pues pantalones polos lo que tú quieras pones acá todo lo que quieras ya bien vamos acá donde dice Content Settings y acá tienes estilos pero yo creo que el estilo 1 está bien igual puedes probar los otros vamos a ver Height Title no Height Price no Height Category eso sí la categoría quiero que se oculte ya está se ocultó ¿qué más? ahora vamos aquí Actions After Settings Actions Button son estas cosas de aquí vamos a ver estilo 2 a ver estilo 2 ah mira tiene otra forma estilo 3 bueno no no lo activo estilo 3 ahora sí ah mira circular ahora yo lo voy a dejar como uno que estaba mejor ya y eso lo puedes mostrar donde tú quieras no derecha izquierda abajo en fin donde tú quieras lo voy a dejar ahí Image Settings acá dice Single Image y acá vamos a poner Gallery Tab perfecto ya está perfecto ahí está ahí está Gallery Tab y acá en Active vamos a poner nuestro color pues el rojito y luego vamos a poner en Countdown Settings vamos a poner el contador perfecto pero acá dice donde le vamos a poner a la izquierda ya y Custom Label sí le vamos a poner acá en Days le vamos a poner días aquí horas es suficiente no le pongo nada más bien y vamos a ver cómo quedó actualizamos si ustedes se dan cuenta a ningún producto le puse acá están blusas mira me muestra las blusas blusos deportivos es opcional yo le estoy poniendo cosas si a ti no te gusta este cuadrado con este borde lo sacas si no te gusta lo sacas faldas ahí está mira las faldas ya no he configurado productos en oferta verdad entonces voy a configurar esta blusa ya que está en oferta entonces me voy a esta aquí a Wordpress para que veas nada más pues productos y vamos a esa blusa aquí cómo se pone la oferta bueno esta cabe horario dice ya está en oferta 91 el horario le vamos a decir que empiece pues desde hoy y que esté pues hasta 31 listo le doy acá en actualizar y ahora si yo me voy para acá actualizo ya está mira ya sale que está en oferta perfecto excelente 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 muy bonito la verdad muy bonito vámonos aquí a estilo y en estilo voy a cambiar esto mira cuando yo me pongo encima cambia un color medio raro entonces le voy a decir que cambia el color negro nada más ya para eso me voy donde acá en Product Title y aquí le voy a decir que se ponga más negro nada más listo ya está y en tipografía le voy a decir que esté en 16 que es el tamaño suficiente para esto en Product Price en tipografía también le voy a decir 16 que es más que suficiente guardo y listo termine esta parte no falta la versión Responsive modo adaptable vamos aquí a celular en realidad se ve bien en celular no hace falta nada más creo pero por si acaso seleccionemos vamos aquí a contenido y aquí vámonos a a ver a ver query settings no hay nada que hacer acá creo que todo está bien si todo está bien no hay nada que tocar aquí ya entonces vamos a ver cómo quedó en celular ya voy a hacer acá la vista previa vamos a poner acá celular listo ahí está bueno acá no se ve tan bien ordenado esto vamos a cambiar acá mejor actualizo siempre es mejor hacerlo directamente desde un celular en realidad ya aquí está aquí está voy por ejemplo camisas ahí está me muestra las camisas polos me muestra los polos pantalones mira qué bien funciona esto ya eso es en celular en computadora grande funciona muy bien funciona muy bien ahora voy a hacer otra cosa voy a darle un fondito a todo esto ya entonces regreso aquí voy a seleccionar todo el elemento en los seis puntitos me voy a estilo me voy a clásico acá color y vamos a dar un fondito bien suavecito ya está ahora me voy avanzado en avanzado voy a margen en relleno perdón relleno o padding acá desvinculo arriba le voy a dar no sé pues 30 y abajo 30 espacios listo ya está siguiente lo siguiente que voy a hacer bueno voy a copiar esto de aquí este elemento le doy en duplicar y me lo voy a llevar para abajo pero lo voy a hacer en otra sección ya voy a crear acá otra sección de una sola columna y ahora jalo esto para aquí para acá adentro listo igual le voy a dar espacio me voy a los seis puntitos avanzado pero ahora voy a ir en margen 30 también listo ya está ahora ¿qué vamos a hacer? ya no son ofertas de productos ahora son categorías acá voy a poner las categorías muy bien me voy acá a los cuadraditos y vamos a u-lentor de nuevo aquí hay uno que se llama category grid esto lo jalas y lo pones ya está aquí tienes varios estilos está bien vamos a por ejemplo primero le voy a poner en un estilo 3 ya es el estilo 3 por si te gusta el estilo 2 el estilo 4 ya ahí está yo lo voy a dejar en el estilo 4 acá dice show items le voy a decir que sea pues que muestre todos los ítems ¿qué más? tamaño de la imagen completo no le voy a decir que muestre woocommerce thumbnail 300-300 para que todas las imágenes sean iguales perfecto slider sí que muestre como slider ahí está mira como si fuese un slider yo voy acá slider options ¿cuántos va a mostrar? le digo que slider items bueno en slider ítems le voy a borrar para que muestre todos slider autoplay activo esto slider items ah ok slider ítems en tablet que muestre 3 y en celular que muestre 2 listo me voy ahora arriba estilo acá pantalones no muestra nada ¿por qué? porque en pantalones no hemos puesto la foto pues pero ahorita lo soluciona ya ahora acá mira se pone negro ¿verdad? este borde se pone negrito entonces ¿qué hago? lo voy a cambiar ya eso está en slider ya navigation arrow color en hover color vamos a poner rojo por ejemplo a ver no mejor le pongo un amarillo para ver si cambia ¿no? si cambia mira entonces ahora le voy a poner acá nuestro color obviamente ya está ya cambió pero lo que no ha cambiado es el borde ¿no? a ver no sé si el borde este vamos a poner el continuo border color ya está ahora sí ya cambió todo perfecto le doy en guardar esto en celular se va a ver en tablet se va a ver así y en celular se va a ver así 2 voy a cambiar esto de los pantalones ¿ya? voy aquí a wordpress escritorio para que todo funcione correctamente productos categorías aquí existe la categoría pantalones le doy en editar clic en pantalones aquí no los mejores pantalones para todos los los estilos y vamos a poner una imagen voy a seleccionar un pantalón pues uno de estos ya actualizar y se acabó bien actualizo este elemento y actualizo esto también para ir viendo cómo está quedando aquí está y mira ya está ahí lo tienes hermano ahí lo tienes ahí lo tienes cada vez que muevo se pasa de tres en tres ¿no? entonces voy a cambiarlo selecciono aquí slider options acá dice slider to scroll uno por uno cierto slider to scroll uno por uno listo ahora sí ahora sí ya va a pasar uno por uno perfecto señores ¿qué más sigue? así esto esto otro de acá abajo bien lo voy a hacer ahora vamos a copiar de nuevo esto de aquí duplicar acá y eso me lo voy a llevar a otro lado bien vamos a crear una nueva sección de una sola columna voy a jalar esto para esta nueva sección esto también en los seis puntitos le voy a dar otro color un fondo clásico un colorcito para diferenciar nada más ya está me voy en avanzado en relleno arriba vamos a poner 30 y abajo vamos a poner 30 listo me voy a los nueve cuadraditos y ahora busco cuadrícula eso ya no está en Bulentor eso está en Essential Addons aquí cuadrícula de productos esta no, esta no ¿dónde estará? no lo veo cuadrícula de productos aquí y lo jalas qué fácil hacer esto con Elementor es sencillo actualmente trabajar todo esto con Gutenberg es un poquito más difícil pero con el tiempo se va a hacer más sencillo bien aquí está entonces selecciono la cuadrícula y acá dice muro voy a ponerle puedes poner lista por ejemplo en lista se pone así pero yo voy a trabajar en cuadrícula ahora en estilos tienes muchos estilos vamos a probar este de aquí mira a ver otro estilo vamos a poner otro mira a ver por si te gusta vamos a poner otro ves que hay varios hay un montón de estilos ¿eh? ¿viste? muchos estilos ¿verdad? entonces tú tienes que elegir el que mejor te guste yo me voy a quedar con el estilo 8 vamos a revisar ajustes de productos que vamos a mostrar productos ¿qué productos vamos a mostrar acá? productos en oferta por ejemplo podría mostrar solo las ofertas mira el pantalón vaquero me olvidé ponerle la foto podríamos mostrar aquí en total de productos vamos a poner 8 pues ya está podría mostrar acá simplemente todas las ofertas entonces voy a hacer eso ¿ya? voy a poner acá ofertas ofertas de productos ya usted le pone lo que quiera pues y ahí está y está mostrándome solo las ofertas arriba era lo que sea no también le puse oferta pero acá era todos los productos pues ¿no? entonces acá más bien acá arriba le voy a poner otra cosa nuestros productos le voy a poner nuestros productos ya porque acá arriba no son ofertas está mostrando todo o solo ofertas está mostrando todo ¿ve? ya en cambio acá abajo yo voy a mostrar solo las ofertas ¿ya? bien entonces selecciono esta cuadrícula de aquí abajo y seguimos ajustes de productos entonces va a mostrar productos productos en oferta bueno ¿cómo quieres ordenar? por fecha por título no sé por fecha está bien total que muestre 8 puede seleccionar las categorías específicas a mostrar también yo le voy a decir que muestre todo disposición bueno no hay que cambiar ahí dice mostrar productos a comparar le voy a decir que sí y miren aparece esto de aquí que es para comparar se puede hacer clic en la imagen mira esta imagen si alguien hiciera clic en la imagen no va a pasar nada pero ahora sí cuando le hagan clic en la imagen ¿a dónde nos va a llevar? al producto mostrar lista de deseos podrías también hacerlo ¿no? pero en fin vamos a no vamos a utilizar eso vamos acá donde dice insignia de oferta y agotado preajuste es esta esta de acá tiene esto de acá de oferta mira tienes el circulito tienes esto de aquí puedes usar la que tú quieras ¿ya? usa la que más te llame la atención yo voy a usar la número 3 listo puedes ponerlo a la derecha o a la izquierda mira como tú prefieras texto de oferta ponle el texto que tú quieras oferta está bien para mí pero si tú lo quieres cambiar adelante añadir el carrito mostrar dice texto personalizado de añadir el carrito no, no creo ¿ah? ¿dónde está? ah, bueno claro, claro cuando tú quieres cambiar los textos pues no quieres cambiar los textos aquí lo puedes hacer yo lo voy a dejar así cargar más no paginación no comparar productos tamaño del tema por defecto ah, ya acá lo que está haciendo es lo siguiente comparar productos es esto voy a actualizar voy a actualizar esto también para que lo puedan ver ya le voy a dar acá en comparar productos por ejemplo a estas faldas esta falda de aquí también a esta falda de aquí y ya está mira está comparando los dos productos entonces te está preguntando ¿quieres cambiar este estilo? lo podemos cambiar eso se cambia acá en los temas por ejemplo voy a poner el tema 4 vamos a ver ya vamos a poner acá y ¿cambió o no cambió? no me di cuenta sí, debió cambiar o no comparar de productos sí, debe haber cambiado en la 5 a ver solo que no me di cuenta o no sé qué pasó a ver o no funciona puede ser que no funcione también ahí está mira ahora sí se nota clarito como cambió clarito bien bueno yo lo voy a dejar por defecto nada más ajustes de la tabla de comparación ¿quieres configurar todas estas cosas de aquí? acá lo tienes ahí lo tienes lo puedes cambiar luego botones estos botones de aquí dice mostrar la vista rápida sí, la vista rápida sí, pues no ¿qué es la vista rápida? es esto, mira vista rápida a ver podemos ir a otro producto a esta falda de aquí vista rápida y me permite incluso seleccionar y añadir al carrito directo quieres configurar esas cosas te vas acá a estilo y acá en estilo tienes más opciones de configuración estilo de la tabla botón emergente ventana emergente tienes muchas opciones yo lo único que voy a configurar es lo siguiente voy a configurar el color y tipografía del título del producto que está en negro pero la tipografía le voy a poner en 16 nada más que es suficiente y al precio también voy a hacer lo mismo con el precio del producto el color está bien la tipografía el tamaño le voy a poner en 16 que es más más que suficiente ahora vamos a buscar el tema de estos cuadraditos que no sé dónde estará creo que es botón a ver vamos a cambiar acá si era eso entonces ahí le voy a poner nuestro color que es este de aquí y se acabó ya está radio y bueno si quieres le pones un radio le puedes cambiar aquel color le puedes ah mira ve ya está acá en el hover al pasar el cursor ya está configurado simplemente lo guardo y listo ahora me voy aquí a versión celular y en versión celular acá dice columnas voy a poner dos y ahí está dos mucho dos uno pues ya está uno y listo vamos a ver cómo quedó aquí siempre es mejor verlo en el navegador así está quedando usted decidirá cuál es la mejor forma de presentación y con eso hemos terminado señores ahora voy a hacer según el temario el footer ya estamos a más de la mitad mira entonces vamos a hacerlo ya vamos a terminar ya sí porque ya estoy cansado también vamos aquí en la w le voy aquí a apariencia elementor header and footer añadir nuevo acá le pones pie acá le pones un tipo de plantilla cabecera y que se vea en toda la web igual que el header o la cabecera cierto le das en publicar y luego le das en editar con elementor así de sencillo amigo mío y bueno lo que vamos a hacer acá es generar cuatro columnas vamos a generar un encabezado luego vamos a generar un editor de texto luego me voy a los seis puntitos me voy a estilo en estilo me voy a clásico y acá en clásico le voy a dar el color negro me voy a avanzado en relleno desvinculo arriba le pongo 40 y abajo también 40 selecciono este título y le vamos a poner acá el nombre del negocio pues no así se llama no no como que nombre tengo que inventar nombres ya le vamos a poner como div nada más le vamos a poner un color blanco usted puede configurarlo al estilo que prefiera y le vamos a poner un tamaño pues de 22 o 20 que es suficiente creo o menos si tú quieres ya 18 y aquí le pones un texto cualquiera le voy a cambiar el color blanco una descripción pues de la tienda voy a copiar este título o bueno subtítulo y lo voy a pegar en los otros lados para no estar volviendo a ser pues verdad bien acá vamos a poner pues este enlaces aquí voy a poner contacto aquí voy a poner redes sociales perfecto y en enlaces vamos a poner acá una lista verdad buscas list lista de iconos ya está ahí lo pones ya entonces vamos a hacerlo voy a borrar estas dos de aquí me quedo con una a esta una le voy a eliminar acá este icono listo y vamos a poner acá en enlaces a ver voy a poner inicio y abajo que escribirás inicio y ahí está inicio vamos a duplicar y vamos a la siguiente será este tienda y acá abajo que pondrás tienda vamos a la siguiente a ver por qué no funciona ahora sí se puso medio lento no sé por qué acá tienda vamos a ponerle por ejemplo carrito por lo que quieras pues no carrito perdón me equivoqué carrito y acá car no me voy a escribir carrito ahí está ponemos otra más creo que es mi maos que ya no está funcionando bien aquí le vamos a poner mi cuenta por ejemplo de abajo escribes de cuenta y listo le cambiamos el color vamos a ponerle un texto un color blanco y se acabó ya está ahora vamos a poner otra lista ya lista en contacto bueno pues eliminamos estos dos me quedo con uno solo y acá vamos a poner un correo pues un correo un correo de email no sé lo que sea en icono vamos a buscar envelope y listo se acabó ya está añadimos otro aquí voy a poner ahora un celular ¿verdad? ya pongo lo que sea bueno lo que sea no he puesto solo ceros ya o sea tú tienes que poner ahí un celular yo estoy poniendo cosas de mentiritas y aquí un correo pues no la dirección la dirección del negocio listo aquí en dirección vamos a ponerle un ícono que es uno de map listo ahí está vamos a estilo y en estilo vamos a cambiar los colores el ícono primero le voy a poner nuestro color el rojito y en el texto le vamos a poner un color blanquito ya está y redes sociales finalmente pones acá social nada más y pones ícono de redes sociales vamos a dejarlo eso por defecto pero alineado a la izquierda en estilo y en tamaño vamos a dejarlo en un tamaño que sea pues lo suficiente ¿verdad? yo creo que ahí es más que suficiente ya está guardamos y vamos a ver cómo quedó quedó así ya quedó de esa forma ahí está ahora si ustedes se dan cuenta aquí abajo en Astra pero de acá abajo me parece esto que es de Astra vamos acá a personalizar ya me voy acá maquetadores de pie de página y aquí está el copyright le doy en la X y listo público regreso a mi proyecto actualizo y ya está todo limpio perfecto perfecto ya está todo limpio muy bien ¿qué más? bueno versión celular responsive vamos acá celular en celular se ve así ¿está bien o no? sí está bien suficiente bueno si le quieres dar un espacio le puedes poner pues un separador ¿verdad? no espaciador me equivoqué espaciador le voy a poner un espaciador por ejemplo acá le voy a decir que sea de 20 vamos a duplicar no pero antes 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 de duplicar este espaciador le voy a decir que sea solo en celular cierto entonces selección espaciador me había avanzado te vas a adaptabilidad y aquí en adaptabilidad vas a poner ocultar en tableta y en escritorio listo lo duplico y me lo llevo para acá en contacto lo duplico y me lo llevo ahora para acá en redes sociales y fíjate ahora sí mucho mejor ya está terminamos esta parte salimos al escritorio y vamos a ver qué sigue ya lo que sigue es el diseño de la página de tienda ahora tenemos que diseñar la página de tienda entonces ¿cómo vamos a hacer eso? fácil te vas acá en shoplentor acá dice template builder acá dice agregar nuevo y vamos a poner pues tienda single pones shop aquí pones elementor set por default y le das en save settings luego le das en editar con elementor listo y vamos a crearlo primero vamos a añadir acá una columna y acá vamos a buscar en los 9 cuadraditos algunos elementos está bien vamos a poner por ejemplo title ya title acá está ulentor wl archive title lo pones perfecto ahí está ahora selecciono los 6 puntitos me voy a estilo en estilo voy a ir acá donde dice fondo y acá le vamos a dar un colorcito suavecito nada más nada para diferenciar pues listo ahora me voy a avanzado en avanzado me voy a relleno en relleno le voy a dar 30 arriba 30 abajo suficiente ya está mira no está nada mal ahora voy a guardar esto como una plantilla me voy a los 6 puntitos clic derecho guardar como plantilla y le voy a poner subtítulo para utilizarlo más adelante listo ya está ahora cierro bien ahora que voy a hacer vamos a añadir acá dos columnas está bien esta de aquí vamos a los 9 cuadraditos y vamos a poner acá google enter product archive layout default product archive ese perfecto entonces vamos a configurar este product archive dice columnas 4 filas 4 filas le voy a decir 3 nada más 3 por 4 12 paginación activado para que me muestre acá abajo la paginación 1 excelente show si esto de acá que muestre para que nos permita ordenar y también el resultado de cuántos productos hay perfecto vamos a los 9 cuadraditos y ahora buscas filter filter este de acá product filter lo añadimos y vamos a buscar primero el categorías de producto perfecto en additional options vamos a poner categorías ya está vamos a duplicar esto y ahora acá abajo ya no será categorías será etiquetas en additional options pones etiquetas vamos a duplicar esto y ahora ya no será etiquetas ahora será precio additional options ah bueno está bien es así nomás ya ahora esto de aquí vamos a reducirlo para que no ocupe mucho espacio ya para que ocupe lo suficiente lo necesario nada más yo creo que ahí puede ser vamos a guardar y vamos a probar ya me voy acá tienda y listo mira ahí está así se va a ver esto así se va a ver bueno acá esto de tienda me sale de esta forma ¿no? ¿por qué me sale así? bueno vamos a ver por qué sale así pues voy aquí a tienda le voy a decir acá en la sección me voy a disposición vamos a decir extender sección vamos a probar si con eso funcionó o no funcionó ahora sí funcionó perfecto ya está listo ahora voy a decirle a toda esta sección que genera un espacio un avanzado en margen vamos a ponerle 30 a 30 listo así está quedando así está quedando categorías blusa bla 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 si quieres editar este de acá que dice perprecio lo editas te vas a estilo y acá lo cambias está bien vamos a por ejemplo range slider y vamos a cambiar dice tipo de fondo bueno vamos a ponerle un color vamos a ponerle nuestro colorcito de siempre ah no 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 para eso no para eso no me equivoqué esto no es necesario porque esto funciona así bueno acá no se ve acá se va a ver ese fondo es ese gris eso está bien ya lo dejo ahí active este active este sí vamos a ponerle nuestro colorcito ahora sí ese sí mira listo qué más size tipo de fondo acá también vamos a ponerle esto en border tipo de border ninguno para que no tenga border y listo el botón el botón que tenga un fondo es un fondo que sea suavecito nomás ya está en todo caso el color que sea negro pues o bueno ya así está bien ya eso lo puedes personalizar a tu criterio ehm si lo puedes personalizar a tu criterio en todo caso puede ser un color ehm negro aquí y este puede ser un color así suavecito bueno en fin probemos cómo está quedando ya está obviamente esto funciona pues le doy a infiltrar y nos va a funcionar está bien si yo me voy a tienda y pongo blusas obviamente funciona me muestra blusas si yo quiero varón me muestra varón o quiero este no sé pues invierno me muestra era invierno ahí está bien si yo quiero ocultar este añadir al carrito cómo lo hago bueno te vas acá clic derecho en personalizar abrir en una nueva pestaña y vamos a cambiar eso ya te vas acá donde dice en a ver acá vas al principio luego te vas acá a woocommerce en woocommerce te vas a catálogo de productos y aquí está mira dice categoría añadir al carrito lo quitas publicas y se acabó regresamos a lo que estábamos trabajando y ya no está perfecto funciona muy bien ahora y para celular cómo funcionará esto para celular se va a ver así vamos a ver acá modo adaptable celular en celular se va a ver así mira no gusta ¿verdad? o depende de ti bueno lo que voy a hacer es en los seis puntitos adaptabilidad y le voy a decir invertir en móvil para que primero se muestre los productos y recién al final te muestre en los filtros puede que te guste o no ahora esto lo podríamos centrar porque parece que está alineado a la izquierda ¿verdad? uy ¿dónde está? ¿dónde se fue? está acá se movió accidentalmente lo regreso ya acá su columna estaba arriba no lo moví mal acá arriba es su columna ahora sí mucho cuidado ya mejor seleccionas así en el lápiz bien voy a centrar ya los elementos ahora sí ya están centrados bueno uno no quiso centrarse pero no importa no te preocupes que todos le van a hacer caso tarde o temprano bueno esta es una vista previa que no funciona muy bien pero el que sí funciona bien es esto de aquí a ver y si no ah lo centré creo que para la izquierda bueno perdón para celular pero tengo que centrar en todos pues selecciono de nuevo voy a ítems y acá aquí es para el centrado ahora sí pero igual no se ha centrado lo que es el rating las estrellas ¿no? no se centró no sé por qué bueno esto es un pequeño error ¿verdad? lo podría solucionar por código pero en fin en el tema de Wordpress en todo lo que es Wordpress siempre van a existir pequeños detalles pequeños problemas como estos lo podría solucionar ¿ah? pero no considero que que no no es relevante al menos hacerlo ahora ¿cómo podrías solucionarlo? bueno podrías hacerlo de muchas formas podrías por ejemplo acentrarlo luego te vas aquí a ratings desvinculas este de margin y en izquierda le pones por ejemplo 20 o más o en vez de 20 vas a PX y le das en porcentaje desvinculas y en izquierda le pones 30 por ejemplo sí mejoró bueno podrías hacer eso no lo sé en fin ya es depende depende de cada uno por último si no te gusta lo que puedes hacer lo siguiente te vas aquí a personalizar y acá dice valoraciones y lo ocultas pues publicar ya está adiós mejor ¿verdad? bien y en celular voy a hacer otra versión para celular ¿de acuerdo? lo que voy a hacer es lo siguiente selecciono acá los 6 puntitos me voy a adaptabilidad pero primero duplico ya duplico listo ya tengo 2 mira el de arriba va a ser para celular y tablet selecciono adaptabilidad perdón el de arriba va a ser para computadora y tablet adaptabilidad entonces le voy a decir que se oculta en celular el de arriba se oculta en celular y el de abajo entonces se va a ocultar en los que queda adaptabilidad se va a ocultar en escritorio y en tableta guardo y ya está fíjate en computadora grande me muestra esta la de siempre en tableta me muestra esta que también es la de siempre pero en celular me muestra esta aunque no se nota la diferencia pero ahorita se va a notar la diferencia no te preocupes ya entonces voy a configurar lo de abajo que es el de celular ya entonces que voy a hacer con el de celular bueno vámonos a modo celular pues ya acá abajo teníamos una columna adicional ¿verdad? que es esta de aquí le doy clic derecho borrar listo ahora tenemos una sola columna nada más y ahora te voy a hacer aquí arriba le voy a poner unos filtros entonces pones filter y acá tienes horizontal filter lo pones encima acá bueno voy a eliminar estos y vamos a poner acá ya los filtros vamos a poner acá pricing voy a poner categoría y acá le ponemos categoría y este lo voy a duplicar y en este que duplicado voy a poner pues temporada le voy a poner ya temporada y en temporada obviamente va a estar que cosa estará pues este la etiqueta bueno ya categoría etiqueta pero en etiqueta porque sale etiqueta no sale temporada bueno ya no importa ahorita lo veo el buscador puede estar ahí o lo puedes quitar yo lo voy a quitar acá donde dice additional field search form lo quito show filter button lo quito esto que dice filter lo quito y ya está me quedo así actualizo y así va a ser en celular fíjate en celular solo así mira a ver categoría ya salen las categorías etiquetas las etiquetas y listo en cambio si estoy en tablet me muestra eso y si estás en computadora grande te muestra eso terminamos con esta página siguiente diseño de la página de productos bueno salimos de aquí al salir y vamos ahora a la página de producto es decir entramos a un producto y vamos a diseñar esta página bueno como lo hacemos bueno salimos primero aquí te vas a shoplentor en shoplentor te vas a template builder en template builder le das a new y aquí vamos a poner producto producto o detalle de producto eso va a ser un single elementor set default y le das en save settings editar con elementor y listo empieza la magia vamos a hacerlo primero añado aquí una sección de dos columnas me equivoqué pero no importa si hiciste de uno acá lo duplicas duplicar ya tienes dos columnas no hay problema bueno dos columnas vamos aquí a los nueve cuadraditos y ahora si sale bulentor por defecto product title eso lo pongo aquí arrastras nada más related product productos relacionados eso que vaya acá abajo vamos a los nueve cuadraditos add to cart add to cart va a estar aquí vamos a los nueve cuadraditos additional data tabs data tabs va a estar acá pongo aquí en el más y aquí jalo data tabs listo ya está tomando forma cierto product description ya está la inscripción short description esto si va a estar aquí debajo del título que más price eso está debajo del título que más rating eso también eso debajo del título también es opcional reviews las reviews están acá no es necesario product image eso va acá si tú quisieras ponerle un videíto a los productos aquí lo tienes upsell product stock podríamos poner también el stock verdad el stock lo voy a poner debajo también el meta el meta también lo voy a poner acá abajo y yo creo que eso es todo ya pusimos stock meta el meta este meta incluye el SKU incluye las tags es decir las categorías perdón las etiquetas y las categorías query por si quieres generar códigos bueno a ver si ya está guardamos y ahora vamos aquí y actualizo así muy bien ya está ya está ya está ya está ahora así se ve esto no está mal mira disponibilidad ahí está me manda me dice cuánto hay en stock aquí abajo me dice el SKU me dice la categoría que son camisas bla 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 vamos a personalizarlo ¿cómo lo personalizo? bueno pues primero me voy aquí a los seis puntitos y vamos a darle un espacio uy no mi mouse está mal ya vamos a darle en avanzado y en margen le voy a dar 30 nada más ya vamos ahora acá a esta columna alineación vertical le voy a dar medio listo me voy entonces ahora sí si quieres cambiarle los colores simplemente selecciona el título y acá por ejemplo este título está con H2 debería estar con H1 que es lo correcto bien el precio el precio está muy pequeño no está bien acá sí se ve bien el precio bien esta es la descripción y esta es añadir al carrito voy a cambiar este añadir al carrito le voy a poner por ejemplo opción 2 no opción 3 nel perro opción 4 ah esta sí puede ser opción 5 no opción 4 me gusta 3 perdón la 3 voy a settings bueno es para que cambies esto el más y el menos me voy a estilo voy a decirle dónde es eso en el add to cart me voy acá al botón dónde está el fondo background acá creo que es este bien y ahí voy a poner qué cosa mi colorcito pues cierto claro no te olvides de nuestro colorcito y acá abajo sudaderas bla 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 eso también lo vamos a cambiar link color vamos a ponerle eso listo ya está guardamos actualizamos listo hermano ya está configurado puedo seguir configurando más cosas acá por ejemplo dice descripción valoraciones eso lo puedo cambiar dónde eso está acá tabs menu aquí lo puedo cambiar por ejemplo en el active le puedo decir que se pinte el background suavecito nada más ah bueno es que acá no se muestra pues pero ya a ver ahí por ejemplo actualizar y aquí vamos a probarlo y ahí está la descripción se activó ¿verdad? se activó así suavecito pero se activó y si no le pones tu color el rojo pues tanta cosa cierto pero por favor claro que sí ya y el text color sería un color blanco ¿qué más? el content aquí está el content aquí está la tipografía bueno acá tienes más opciones por ejemplo heading margin dice ¿no? si le ponemos por ejemplo 5 nada a ver vamos a ponerle 40 ah bueno es que hemos desvinculado pues a ver vamos a ponerle acá 10 ah ok no 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 esto es del content es decir es esto de abajo esto que dice esto está diseñado eso no lo voy a tocar ya vamos a dejarlo así eso me voy así acá tab menú tab menú creo que ya terminamos tipografía border radius bueno border radius le puedes poner 5 si quieres ¿verdad? alineación si quieres bueno en fin ahí tiene más opciones de configurar esto ya tiene el padding también ¿verdad? el padding por ejemplo le puedes poner 10 vamos a actualizar vamos a ver cómo quedó ya ahí está por ejemplo podría ser podría ser no etcétera en fin depende de ti ok vamos a continuar ahí lo puedes seguir configurando a tu estilo pero a ver esa es descripción estos son valoraciones perfecto funciona funciona vamos a ver qué más ah estos son los productos relacionados perfecto me parece bien los productos relacionados va bien sí yo creo que no no hay nada que cambiar ahí pero está mostrando cuatro productos en cuatro columnas eso está bien y el título producto relacionado sí yo creo que está genial esto perfecto terminamos señores terminamos todo esto es funcional si yo me voy a camisas me lleva camisas si yo le digo varón me lleva varón ¿se entiende? si yo le digo invierno acá me lleva invierno excelente excelente vámonos a este producto variable producto variable está el color azul color negro pero tenemos otro producto variable ¿verdad? ¿dónde está nuestro otro producto variable? hemos hecho uno ¿cuál es? creo que es el polo ¿verdad? con tallas este de aquí voy a modificar ya para que se vea de otra forma hay muchas formas de configurar esta parte de aquí hay muchas formas de configurar voy a hacer una por ejemplo sin instalar plugins podría instalar plugins para hacerlo pero voy a hacer una sin instalar plugins simplemente usando el poder de Shop Lentor que antes se llamaba Woo Lentor entonces vámonos aquí a Shop Lentor vámonos a Settings nos vamos aquí donde dice módulos aquí en módulos dice Variation Swatch aquí lo activas y listo dice ¿dónde va a estar disponible? ¿disponible en la página de talla de productos? sí perfecto acá dice auto tooltip sí swatch hateway bueno quieres al final de tamaños tamaños dice Smart Swatch perdón Smart Image vamos a decirle que sí shape bueno puedes ponerle cualquiera de estas en el shape bueno en fin Variation Label Separator Disable Attributo Crossan bien ya bueno le doy en guardar y veamos cómo quedó voy a cerrar esto de acá y mira ya está blanco naranja S rojo L el precio también cambia y todo funciona perfecto excelente señores excelente 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 y yo le puedo dar añadir al carrito y ahora le doy en ver carrito por ejemplo este botón de aquí este botón medio azul etc puede ser que no te guste lo puedes configurar por si acaso te vas aquí ¿dónde es? no me acuerdo ¿dónde es? creo que es en global colores aquí ya enlaces no sé pues uno de estos es a ver le voy a poner aquí amarillo y a este le voy a poner rojo uno de estos es o sea es cosa de que pruebes alguno de estos y te va a funcionar no sé si es este ya mira acá se cambió pero algo mira y es algo que se cambió me interesa que creo que es ese medio amarillento ¿verdad? le voy a poner entonces mi color pues acá acá listo le pongo mi colorcito actualizo y así vas buscando dónde está tus colores y ahora esto va a cambiar ahora sí ya tiene mi colorcito pues por favor el otro este de aquí no sé no lo pude encontrar ¿no? no sé lo voy a dejar como amarillo para saber dónde es por ahí si veo un amarillo ya sé cuál es ¿qué más? dice fondo del sitio fondo del contenido énfasis no sé pues a ver este énfasis vamos a ponerle verde a ver vamos a ponerle verde y así lo encontraremos buscando buscando lo vas a encontrar ya ese era mira ve ah y acá está el amarillo mira ve es el verde y el amarillo ah entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente el verde lo voy a dejar de color podría dejar de color negro o no el verde a ver publicamos vamos a probar y a ver si se puede dejar así o no sí lo podríamos dejar de ese color y cuando nos pongamos encima que se ponga el color rojizo que es este de aquí publicamos actualizamos continuar listo ahí está ahora sí y le digo ver carrito y ahora me lleva a la página del carrito uy no pero acá en la página del carrito me malogro todo mira está esta cosa de rojo y todo mira ve porque son links pues y ahora que hacemos no te preocupes ahorita lo lo arreglamos que viene lo siguiente justo página del carrito bien entonces vamos a hacerlo vámonos aquí cierro esto ya estamos terminando ya páginas vámonos aquí a carrito entramos editar con Elementor listo todo esto sería más fácil con Elementor Pro ya sin embargo estoy haciendo siempre los videos con plugins gratuitos casi todos en realidad casi casi todos mis videos son con plugins gratuitos excepto el de escuela online con Leardash ¿por qué? porque uso Leardash el Leardash es premium bueno acá está estoy en el carrito entonces ¿qué hago? si le hago click mira ve en realidad este era un shortcut pero ahora lo voy a eliminar ya también voy a eliminar el título ¿cómo elimino el título? me voy acá abajo en la tuerca y acá dice esconder títulos listo me voy acá en la carpeta y acá dice mis plantillas y acá está insertar ¿qué? el subtítulo ¿te acuerdas que guardé hace un rato un subtítulo? aquí está ¿ve? ya este ¿qué le voy a poner? bueno le voy a poner h1 y le vamos a poner como como ah bueno este es Archie Title este no me sirve le doy en borrar voy a poner otro encabezado acá listo ya este en h1 ¿qué le vamos a poner? le voy a poner carrito listo vamos acá estilo le vamos acá el colorcito negrito ya está un tamaño bueno un tamaño le pones pues 25 creo era verdad ya está no sé por qué sale así vamos acá abajo ajustes vamos a acá le ponemos elemento rancho completo y ya está finalmente seleccionas acá en los 6 puntitos y vamos a ponerle extender ya está actualizar y vamos a ver si se ve o no se ve listo ya está ahora vamos aquí y vamos a buscar carrito pero de essential a 11 carrito aquí está de ea essential a 11 carrito de u este y acá lo tienes tienes estilo 1 tienes estilo 2 tú eliges el que más te guste el que más te convenga saben yo me quedo con el estilo 1 que es suficiente para mí ya está vamos a ver vista previa acá mira ve estilo 1 bien entonces vamos a configurar constructores de tablas aquí está mira ve tú puedes editar lo que tú quieras por ejemplo tengo acá el precio vamos al precio el precio lo podría centrar o alinear a la izquierda ahí está lo ves se alineó a la izquierda lo voy a dejar así componentes obviamente puedes editar pues lo que tú quieras ya qué componentes botón de actualizar el carrito sí formulario de cupón claro pues si no tienes cupones lo desactivas seguir comprando es esto de aquí qué más seguimiento subtotal cupones envío envío desactivo es este de acá el envío esto no tiene sentido que esté aquí chao listo si quieres también eliminas subtotal y te quedas con total nada más pero bueno yo lo voy a dejar así me voy a estilo y ahora voy a configurar mis botones bueno en tabla está bien así si tú quieres cambiarle algo lo puedes hacer total es el carrito para mí está bien si tú le quieres cambiar algo lo puedes hacer desde acá formulario de cupón si tú quieres cambiar algo lo puedes hacer desde aquí por ejemplo ¿dónde está el botón? aquí está el botón color de fondo el botón le puedo poner un gris suave listo perfecto ¿qué más? vamos aquí acá estos otros botones acá hay otros botones color de fondo son estos de aquí acá que voy a poner mi color rojito cierto del loguito ahí está y listo hermano actualizo ya está perfecto ya está ya está ya le cambié el color color y todo puedes hacer más cosas por ejemplo si este texto te parece muy grande este que dice falda recta elegante lo puedes cambiar ¿dónde será eso? supongo que será pues acá en tabla ¿no? o no cuerpo de la tabla fondo vamos a ponerle fondo por si acaso para ver si es ahí si es ahí mira le doy entonces acá en limpiar y ahora buscas acá color principal color secundario no sé pues yo no sé cuál será el principal este es el principal le pones un negrito ya negrito más suavecito ya depende de tipo ese ya y podemos poner la tipografía la tipografía le vamos a bajar le vamos a poner 16 nada más que es más que suficiente bueno ya 18 17 para nadie como el androide y listo vamos acá qué bonito mira ya está obviamente responsive design siguiente ajustes de WooCommerce esta parte es bonita vamos acá vamos a salir ya estamos acabando amigos míos espero oye pero por cierto suscríbete pues hombre anda a mi instagram por favor en mi instagram tengo 73 seguidores ya pues no seas malo si esperas anda a mi instagram suscríbete dale corazoncito bien salimos de acá nos vamos a WooCommerce ajustes en ajustes qué voy a hacer bueno primero acá la dirección ahí está tu dirección esta tu dirección es interna no pasa nada país provincia bueno también no hay problema pero pon tu país acá ubicaciones de venta en nuestro caso son productos físicos por lo tanto voy a vender solo al país pues a un país específico voy a vender a Perú nada más usted ponga su país ahí pues México Colombia Chile España lo que sea tú pon tu país ubicaciones de envío bueno eso que está bien ahí dice ubicaciones de envío enviamos a todos los países que vendemos o sea solo a Perú está bien ubicación del cliente por defecto bueno no es importante si tu tienda fuese a nivel global o mundial ahí sí pones geolocalizar para que los detecte automáticamente dónde están bien activar uso de cupones sí moneda acá puedes cambiar tu moneda si quieres dólar filipino mira el real qué es eso hay una moneda que me gusta es el chelín eso me gusta por el narrador de cuentos en el narrador de cuentos usted sabe que hay un capítulo del soldado y el soldado maneja sus chelines pues no donde salen los diablitos y todo ya ya ahí está chelín bueno yo lo dejaré en sol no te gusta solo lo pones en otro pues no pones dólar ya está dólar americano dónde está dólar dónde está dólar hey acá está listo ahora yo podría tener dos monedas sí hay varios plugins para eso ya hay uno que se llama cursi por ejemplo a ver mejor te lo muestro ya plugins añadir nuevo acá está cursi este de aquí con este plugin puedes tener dos monedas bueno no solo dos puedes tener muchas monedas en fin ya se guardó esto creo o no sí ya se guardó ahora me voy a productos que más dice aquí países y monedas ya está zonas de envío bueno en productos que vamos a cambiar bueno tienda en la página redirigir al añadir el carrito puede ser si tú quieres que cuando le den añadir al carrito de una vez los mande al carrito de compra activas esto bien no hay nada que hacer acá me voy a envíos ahora sí me voy a envíos bien acá en envíos viene la cosa sale peruve por defecto voy a borrarlo voy a hacer lo siguiente voy a configurarlo por departamentos o estados y voy a configurar que cada uno tenga un precio de envío diferente si tú estás haciendo esta tienda para productos digitales obviamente no vas a configurar esto pues verdad ¿por qué? porque no vas a tener envíos bien le digo añadir zona de envíos y yo le voy a poner por ejemplo lima aquí en lima que seleccionar en lima pues si o no poner lima aquí y acá hay otro lima los dos limas ya listo acá añadir método de envío pongo envío gratuito y acá le doy nada más no hay nada más que ser acá listo vamos a añadir otro ya ya está ahora me voy acá a zonas de envío ya aparece lima voy a añadir otro voy a poner por ejemplo no sé pues centro centro del Perú o costa o sierra o selva lo que sea centro en centro está mi rico junín país que me vio nacer pasco lugar donde nació mi padre ¿qué más? no conozco nada más Cajamarca ahí está ya bueno añadir nuevo a este le voy a decir precio fijo añadir método de envío editar y le voy a decir que 15 soles le va a costar el envío hasta esos lugares listo ya está entonces si yo le doy acá en proceder al pago perdón mira aparece finalizar compra y acá parece que no hay métodos de pago ah es que me faltan los métodos de pago ya pero está bien yo acá voy a poner por ejemplo nombre voy a poner este pollo pedido loco nombre de empresa no hay ahorita vamos a configurar esto ya algún lugar ya vieron el gato con botas o no les voy a dar ahorita un spoiler si no quieres el spoiler adelanta 10 segundos o 20 al final del gato con botas se va se va a seguir sus aventuras ¿a dónde? a ningún lugar ¿verdad? o sea con Shrek ¿cierto? o creo que era muy muy lejano creo no me acuerdo bueno pero la cosa es que se va con Shrek ya población bueno acá vamos a poner acá Lima envío gratuito ahora voy a poner por ejemplo ¿qué dijimos? Cajamarca Cajamarca envío gratuito no ah bueno es que tengo que rellenar toda esta sección todo esto tengo que rellenar y ahora sí mira Cajamarca si ve Junín mi lugar donde yo nací 15 el envío lo puse en dólares cambié la moneda 15 dólares el envío pero si pongo Lima me dice envío gratuito genial cierto genial ¿qué más falta? zonas de envío ahora pagos con Paypal vamos a configurar los pagos con Paypal vamos aquí a pagos y acá abajo por defecto ya aparece Paypal aquí está y si no te vas a plugins añadir nuevo pones este Paypal y vas a usar el oficial puede ser malo el oficial es el de WooCommerce Paypal este de aquí a pesar de que tiene malas calificaciones pero mira cuántas instalaciones tiene porque al principio funcionaba mal pero ahora ya funciona muy bien bien lo activas Paypal acepta pagos por mismo Paypal y también pagos por tarjeta por si acaso por si alguien no sabía listo entonces me voy acá a WooCommerce ajustes te vas aquí a pagos y ya está ya tengo Paypal acá está Paypal simplemente tengo que finalizar la configuración y que tengo que hacer simplemente inicia sesión en tu cuenta de Paypal y ya está no tienes que hacer nada más simplemente inicia sesión acá dice activar Paypal simplemente es eso inicia sesión en tu cuenta de Paypal y se acabó no hay nada más que hacer ¿está bien? ahora tu cuenta de Paypal tiene que ser Paypal de negocio Paypal Business es la única condición y listo ya está con eso instalas Paypal bien ¿qué más? dice pagos con tarjeta si tú quieres los pagos con tarjeta necesitarás algún proveedor como cuál Stripe por ejemplo mercado pago también y hay muchos estoy seguro que en tu país en donde tú vives hay muchos métodos de pago en mi país en Perú también hay varios por ejemplo acá existe Kulki existe Newbies existe mercado pago que más existe EasyPay bueno en fin entonces ¿cómo haces? tú simplemente seleccionas tu proveedor y lo buscas ¿verdad? por ejemplo Newbies aquí está Newbies me voy a su sitio web ellos te dan el plugin por si acaso yo estoy haciendo la demostración de cómo sería me voy aquí pago web y acá dice plugins y acá dice WooCommerce y lo descargo tú tendrás que buscar tu proveedor pues en tu proveedor es igual entonces igual todos te dan el plugin y tú simplemente lo vas a utilizar ¿de acuerdo? entonces ya tengo el plugin ¿ahora qué hago? me voy acá entonces a plugins pues añadir nuevo y acá le das en subir seleccionar archivos descargas ya que hasta ven le hacen instalar y le das en activar plugin bien ahora me voy a donde a WooCommerce ajustes otra vez sí otra vez pagos y aquí está Newbies obviamente la empresa que tú instales estará acá pues si es mercado pago saldrá mercado pago activamos el módulo acá dice Newbies le pongo pues pago con tarjeta le pongo ¿no? pago con tarjetas aquí pones las tarjetas que quieres yo voy a poner Visa Mastercard estado procesando o completado esto o sea ¿qué es lo que quieres que devuelva? generalmente es procesando ambiente sandboxes pruebas ¿verdad? desarrollo es cuando estás desarrollando y producción es cuando ya vas a vender pon en producción aquí vas a poner pues estos datos que te piden que te va a dar tu proveedor ya tu proveedor te los da entonces tú pones eso en root pon tu root pues no sé cualquier cosa url de tu logo pon la url de tu logo pues a ver esta por ejemplo copiar vínculo no copiar vínculo no a ver abrir no abrir imagen en una nueva pestaña es abrir imagen en una nueva pestaña ya este es el link del logo ese lo pongo ahí términos y condiciones bueno pon 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 pues tu página si tienes una página de términos y condiciones que sería lo ideal lo pones voy a poner simplemente mi sitio ya normal listo le doy acá guardar y ya está ¿y cómo habrá quedado eso? bueno simplemente actualizas esta página y te vas hasta abajo y ya está de pagos con tarjeta ahí está ¿por qué no aparece Paypal? porque tienes que iniciar sesión primero en Paypal para que se active ya en este caso aquí está obviamente no está funcionando esto porque me faltan los datos ¿verdad? el password el usuario y todo eso ya pues pero cuando lo pongas va a funcionar muy bien ya está ¿qué sigue? no le tengas miedo a esto de las tarjetas es tan sencillo hacerlo pagos con con registro e invitado ya fácil eso te va a sacar cuentas si tú quieres que tus clientes compren como invitado entonces pones acá permitir a los clientes hacer pedidos sin una cuenta y listo ya está nada más con eso van a comprar como invitados es decir no necesitan crearse una cuenta pero si tú quieres que sea mixto entonces pones esto ¿no? permitir que accedan a una cuenta al finalizar la compra permitir que creen una cuenta al finalizar la compra y que en la página de mi cuenta se registren también ya lo activas pues ya está a mí me gusta desactivar estos dos de aquí pero es depende de ti a mí me gusta desactivarlos o sea me gusta que el cliente elija su usuario y su contraseña y listo le doy aquí y vamos a probarlo obviamente acá no va a funcionar porque ya está ya hemos iniciado sesión pero voy a copiar la url y voy a poner un navegador de incógnito perdón privado vamos a verlo en un navegador de incógnito privado bueno me dice que el carrito está vacío entonces vamos a comprar algo pues aquí añadir al carrito ahí se ve el carrito acá le digo proceder al pago y ahí está entonces que dice acá abajo crear una cuenta y ahí me pide nombre de usuario y contraseña eso ya es opcional depende de ti o también acá arriba dice ya eres cliente inicia sesión puedo iniciar sesión está bien ok entonces vamos a continuar que sigue personalizar el check out bueno como personalizamos el check out esto de aquí así es por defecto pero si tú quieres lo puedes personalizar vamos a personalizarlo estamos terminando ya me dio sueño así mira es lo último ay que bonito ya personalizar el check out entonces te vas aquí a finalizar compra te vas a editar con Elementor pero acá falta algo pues falta la seguridad y el SEO verdad bueno voy a hacer el SEO nada más ya entonces aquí esto estaba con el shortcut lo eliminas pues verdad aquí el título también lo eliminas verdad acá el título lo eliminas esconder título bien aquí vamos a añadir nuestra plantilla lo que teníamos verdad esta de aquí que no la guardamos tan bien pero no importa este Archive Title no nos sirve ya vamos a añadir otro encabezado aquí vamos a poner finalizar compra ya está esto le ponemos un H1 le vamos a poner un color negro no guardé bien la plantilla hubiese guardado bien con todos estos cambios para no estar haciéndolo a cada rato ¿verdad? listo ahora me voy acá a la tuerca pongo plantilla estructura de la página perdón elemento rancho completo esperas a que se actualice luego te vas a los 6 puntitos te vas aquí donde dice extender sección vista previa listo ahora vamos a buscar acá este checkout busca a ver checkout aquí está página pago de WooCommerce simplemente lo arrastras y ya está está muy pegado bueno ya tú le das margen si quieres pues le hago clic para seleccionar disposición solo tenemos una opción bueno datos de pedido ahí está datos de pedido está bien cupón de descuento está bien que muestre el cupón de descuento ¿verdad? acceder sí que muestre que muestre el acceder para que puedan iniciar sesión ¿qué más? datos del cliente ahí están los datos del cliente ¿verdad? campos de facturación estos son los campos de facturación y aquí está el pago entonces vamos a personalizarlo ¿ya? vamos entonces a detalles de pedido acá en estilo detalles de pedido datos de pedido esto color de fondo este es el fondo vamos a ponerlo suavecito nomás ¿para qué? ¿para qué ponerle uno tan fuerte? ¿sí o no? un suavecito nomás ya listo ya ya suficiente ahora a los títulos acá dice cabecera de la tabla que imagino que es esto negrito ya está ya está cuerpo de la tabla el cuerpo de la tabla está bien el color de fondo tiene blanquito yo creo que eso está bien el pie dice a ver el pie el pie color de enlace ¿cuál es el enlace? ah este es el color de enlace a ver si le cambio eso no cambia a ver tipografía color de fondo ah es eso de ahí ya pero antes hay algo ¿no? color de fondo cuerpo de la tabla tipografía ya yo creo que estamos bien ahí ¿sí? se nota bueno igual si no puedes buscar todo esto y seguir cambiando ¿verdad? listo en el cupón este es el cupón ¿verdad? acá está el cupón entonces acá le puedes poner por ejemplo tus colorcitos ¿cierto? uy no lo malogramos ahí vamos a copiar nuestro color otra vez ya ahí está le pones tu colorcito y tu colorcito ¿eh? ¿qué pasó? no no ya así nomás que se quede debe ser el botón ¿dónde está el botón? acá está el botón vengo y ahora sí pues se hace el difícil ya sigo bajando ahora métodos de pago acá pago pago tiene ese fondo también le quitas ¿no? le dejas uno suavecito nomás ya bueno a tu criterio pues hermano ya vamos a ponerle acá color del título vamos a ponerle negro métodos de pago ¿verdad? ¿qué más? a ver etiquetas color ¿qué es esto? etiquetas ¿qué es eso? no está cambiando nada ¿no? o sí o algo está cambiando yo no veo que cambie nada seleccionado ah creo que es esto sí es esto ya ahora sí claro las etiquetas bueno vamos a dejarlo por defecto está bien ya color ya está política de privacidad vamos a poner negrito y el enlace vamos a poner nuestro color listo botón de realizar pedido nuestro color y se acabó señores te puedes quedar con el clásico que era este que no se puede editar mucho y ya está o si no utilizas esto o si no puedes utilizar Elementor Pro que también te permite otras opciones pero ¿y cómo yo puedo personalizar al máximo? porque hemos visto que no tiene todas las opciones si tú quieres personalizar al máximo tienes que usar CrocoBlock con CrocoBlock ahí sí personalizas a fondo en fin ya listo ¿qué sigue? ya está ¿qué sí? ¿eso es todo? ¿qué sí? ¿de verdad? no, falta no, falta, falta falta ya ahora ¿qué vamos a hacer? bueno esto de aquí son muchos campos voy a cambiarlos salgo de aquí y vamos a cambiar salimos acá y vámonos a WooCommerce formulario de pago y vamos a eliminar algunos ya hay muchos entonces por ejemplo dice nombre de la empresa editar loquito safe and close ¿qué más? país está bien pero esto de acá billing 2 esto de aquí editar chau ¿qué más? población también región provincia código postal bueno yo no quiero así que lo quito y ahora voy a ordenar primero país luego vamos a poner población luego vamos a poner región provincia así voy acá arriba a guardar cambios y vamos a ver cómo quedó listo nombre apellidos país Perú dirección de la calle población región provincia teléfono correo ya no me pide tantas cosas ya no está código postal entre otras cosas listo 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 ¿qué falta? el SEO ya con eso termino vámonos a plugins eso sí me olvidé de actualizar e instalar añadí nuevo pones rank 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 nada más listo voy a hacer la configuración básica nada más ya acá le digo skip voy a hacer la configuración básica como les digo ya acá le digo este le voy a decir volver al escritorio ya ¿qué tienes que configurar acá? por ejemplo página de inicio acá arriba mira que sales al inicio mi Wordpress entonces tienes que cambiarlo pues las páginas inicio y luego acá acá en este rojito editar snippet listo acá vamos a poner por ejemplo Roger Shop pones una ya este tienda online de ropa con envíos gratis y acá abajo le pones una descripción pues ya somos una tienda online que vende este no sé pues polos camisas pantalones ¿qué más? shorts zapatos faldas y mucho más originales productos originales con envío gratis a todo el Perú ya listo ya tú pones así pues mira esta es la vista previa acá arriba así se va a ver en Google así se ve en Google cierto entonces acá está voy a activar así se va a ver en Google mira genial cierto listo cierro acá y actualizo ya está esta es la configuración básica del SEO pues ya está mira Roger Shop ¿dónde más tienes que hacer esto? bueno lo tienes que hacer en las páginas de en invierno no porque en invierno bueno sí en las categorías tienes que hacerlo en las categorías en los productos creo que no en los productos no es automático entonces tienes que hacerlo en tienda en la página de tienda acá en tienda y en todas las categorías y etiquetas no lo voy a hacer pero te muestro cómo se hace en tienda sería pues que ingreses acá en tienda y lo edites luego en productos te vas acá a productos te vas a categorías y entras a cada uno en blusas por ejemplo y ¿dónde está? no está es una pena ¿por qué no está? porque no hemos hecho la configuración avanzada entonces lo que debimos hacer acá en 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 es hacer pues la configuración avanzada e instalar absolutamente todo para para que esté disponible ¿ya? entonces como no lo hicimos no está disponible pero no te preocupes que mi canal de YouTube a ver igual voy a poner acá incluir en el mapa de sitio está bien a ver títulos y meta vamos a ver un momentito aquí categoría de productos ya controles SEO aquí está ya lo estoy activando ya títulos y meta categorías de producto controles SEO ya lo active para categorías de producto entonces ahora si nos vamos a categorías productos categorías entramos a una categoría y acá está ahora sí edit snippets listo tienes que hacer lo mismo para etiquetas y para la tienda para los productos no los productos ya automáticamente se generan así que no los necesitas señores para mí ha sido un enorme gusto sean unas buenas personas sean buenos con los animales por favor sean buenos con los animales si necesitas una asesoría me contactas nos vemos chau 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 Gracias.